Civilización Las bacterias me construyeron un dios 81. ¿Existe una gran brecha entre la civilización de nivel 0,93 y la civilización de nivel 0,94? Preguntó Xu Jingze confundido. Sistema. Ding, por supuesto, la brecha es de al menos varias décadas. Solo estando a la vanguardia de la ciencia y la tecnología podemos saber cuán grande es la brecha. Pero se dice que la tecnología de nuestra estrella azul se ha estado desarrollando rápidamente durante solo 100 años, especialmente el surgimiento de superpotencias es el resultado de experimentos nucleares. ¿Existen realmente ruinas tan antiguas? Preguntó de nuevo Xu Jingze. Esto ha tocado su punto ciego en materia de conocimiento. Sistema. Ding, ¿alguna vez pensaste que la estrella azul es en realidad muchas veces más grande de lo que crees? ¿Puede ser más grande que el sol que ves? Xu Jingze hizo una pausa y dijo rápidamente. Imposible, absolutamente imposible. Sistema. Ding, ¿por qué es imposible? Esto, Xu Jingze se quedó sin palabras por un momento. En su impresión inherente, Blue Star ya es muy grande. Sistema. Ding, según los registros en papel, los humanos solo han establecido países y dinastías durante unos 5000 años. Entonces, ¿aparecieron los humanos antes de que existieran registros? ¿Existió una civilización tecnológicamente avanzada? Sin una civilización tecnológicamente avanzada, ¿cómo se formaron estas ruinas? Las ruinas que existían hace 10.000 años, son 10.000 años, 100.000 años o 1.000.000 de años, ¿lo sabes? El planeta azul apareció en el universo hace miles de millones de años, pero la civilización solo nació hace unos pocos miles de años. ¿No te parece ridículo? Xu Jingze abrió mucho la boca. ¿A quién se le ocurriría pensar en algo así? Estoy simplemente aburrido. Pero si es cierto como dijiste, el planeta azul es muchas veces más grande que ahora, entonces, ¿a dónde se fue el planeta azul de antes? Xu Jingze se convirtió en Xiaoming, quien tenía muchas preguntas. Realmente no sabía nada. Hay muchos conocimientos que no le enseñan en el hogar de acogida, y él los aprendió trepando el muro con su teléfono móvil. Sistema. ¿Dim, has oído hablar del espacio plegable? No hace falta que preguntes, no lo sabes en absoluto. El sistema se preguntó y respondió a sí mismo. Dim, el llamado espacio de plegado consiste en plegar el espacio original. Xu Jingze. Punto punto punto. Gracias. Sistema. ¿Qué estúpido compañero, sabes doblar ropa? ¿Sabes doblar colchas, solo que lo entiendes de esta manera? ¿Es, como la sensación de prohibido en las novelas de fantasía? Xu Jingze lo entendió con sus propios pensamientos. Sistema. Dim, puedes pensarlo de esta manera. Entonces, ¿crees que los edificios de 10.000 metros de altura en Kunlun son espacios plegables? ¿Dónde está la gente? Oye, ¿te estás haciendo el muerto otra vez? Hazte el muerto en cuanto preguntas por las cosas claves. Xu Jingze está indefenso, este sistema de perro parece evitar algunas cosas. Por el lado de Lush y Auxiao, varias personas ya llegaron a un acuerdo. Cuando se trata del nivel tecnológico de civilización, no tienen motivos para negarse. Es más, Zoubo dijo que no mucha gente conoce este sitio ahora. Por eso llamó a algunos contaminadores con menor fuerza que él para explorar juntos, sin mencionar si fueron engañados o no. Al menos no le engañarán. Las cosas buenas tienen una vida que durar y hay que gastarlas. Ergó, tú y Maoz y vayan a buscar algo de comer, traigan más. Es algo raro y maravilloso comer con algunas bellezas, ordenó Zoubo. No es necesario, la gente en la zona química no puede comer alimentos en la zona contaminada. Después de comer, date prisa y ve a las ruinas, no pierdas el tiempo. Lush y Auxiao frunció el ceño. Las personas en la zona química cazan a los contaminadores en la zona contaminada y no comen ningún alimento ni beben agua en la zona contaminada, lo cual dañaría sus cuerpos. Especialmente aquellos que toman el camino del refinamiento corporal a la antigua usanza tienen más miedo de estos alimentos. Zoubo sonrió y cuando giró la cabeza, había una luz obscena en sus ojos. El pez mordió el anzuelo. Luego quiso conseguir tanto gente como dinero. Después de comer, un grupo de personas partió, y su jinxe los siguió, manteniéndose a una distancia de aproximadamente 7 millas de ellos. Y cuanto más profundo iba, más cerca tenía que estar, porque la interferencia de la señal en las profundidades era demasiado grave. Esta gente caminaba muy rápido y al amanecer habían recorrido 500 o 600 millas. Si su jinxe no hubiera sido transformado por el virus que transforma al lobo, definitivamente no podría seguir el ritmo. Zoubo conoce muy bien esta zona. Incluso durante el día, camina por las esquinas para evitar encontrarse con poderosos contaminantes que retrasen el progreso. En la zona contaminada no hay reglas, no hay leyes, solo fuerza y matanza. Dos contaminadores que nunca se han conocido pueden pelearse entre sí solo porque se miran. También es posible que piensen que eres demasiado feo y quieran darte dos bocetadas. En una zona contaminada, la actitud hacia el vivir depende enteramente de tus propias preferencias. Por supuesto, los más fuertes quedan excluidos. Los contaminadores que se han transformado durante más de 30 años suelen tener sus propios territorios. Aunque no están al lado de los edificios de gran altura, las condiciones de vida no son malas. Además, también pueden establecer sus propias reglas. Los contaminadores que no las respetan. Morir. Después de caminar durante 5 días, no había ningún peligro. Aunque no se puedan evitar algunos contaminadores, ambas partes mostrarán muy moderadas cuando los vean. El otro lado tiene miedo de la gran cantidad de gente que hay aquí. Lush y Auxiao y los demás tienen prisa. Hombrecito, según las estimaciones, tardarás aproximadamente un día en llegar a las ruinas de hace 10.000 años, protégete, susurró Yezhi mientras caminaba hacia atrás. Ustedes también deberían tener cuidado, los protegeré detrás de ustedes. La voz de Shu Jingze llegó a los oídos de Yezhi y ella sonrió dulcemente. Hombrecito, qué simpático. Por la tarde, el número de contaminadores encontrados aumentó significativamente. Era imposible que Zoubo fuera el único que conocía el aspecto de las ruinas. Nadie se mostró indiferente. Lo único es que estas personas fueron muy tacitas y no informaron al contaminador. Porque todos sabían que si venía el contaminador, no tendrían nada que hacer. Shu Jingze realizó una simulación de escena sistemática y la gente común no pudo encontrarlo. Se encontraron varios francotiradores, incluidos los de la zona de contaminación y la zona química. Suspiró en su corazón, y tal vez no sería tan fácil sacar cosas de las ruinas. Una tormenta sangrienta era inevitable. Estallido. En ese momento, la gente que estaba al frente de repente comenzó a pelear. Era un equipo del área contaminante y química. Solo porque uno de los miembros del equipo se rió de la apariencia del contaminador, este, que había sido paciente durante mucho tiempo, finalmente tomó acción. Que te jodan, he sido paciente contigo durante mucho tiempo, y la gente del área química se atreve a venir aquí para competir por las ruinas. Realmente eres un anciano que odias su vida. Dijo Wanwan mientras se frotaba el puño. La persona que acababa de golpear había sufrido una transformación tecnológica, y ambos brazos eran de aleación. Es solo que no sé la dureza de la aleación. Gaia, de ojos azules y cabello amarillo, no tuvo miedo y dijo. ¿Qué puede hacer la zona contaminada? Ustedes son solo ganado y ovejas criados por nosotros. Cuando esté de buen humor, iré a buscarte núcleos contaminados. Cuando estoy de mal humor, todavía vendré a buscarte núcleos contaminados. Gaia dijo esto sin ocultarlo y muchos contaminadores lo oyeron. Todos se miraron con ojos profundos. Sin embargo, al ver que los cuatro estaban bien equipados y tenían cuerpos modificados, optaron por permanecer en silencio por el momento. Vinieron por las ruinas y no era apropiado confrontar a este grupo de personas ahora. Jeje, Wanwan se burló y dijo en voz alta. Entonces iré a encontrarme contigo y exploraré el camino para los hermanos en el área contaminada. Rugido. Wanwan rugió y sus brazos gradualmente cambiaron de color, casi idénticos al granito. HMM. Te estás sobreestimando. ¿Cómo se atreve el cuerpo humano a luchar contra la tecnología? Hoy os mostraré lo que es una aleación secundaria. Los brazos de Gaia fueron reemplazados por aleación. Para la mayoría de las personas, los núcleos de contaminación los ganaron. Solamente se pueden cambiar por las extremidades más comunes y producidas en serie. Manos, brazos, pies, espalda, pecho, etc. Si se reemplaza un ojo tecnológico, los núcleos de contaminación necesarios son bastante grandes, y la gente común no puede modificarlo ni siquiera si acumula 10 vidas. Debido a que hay demasiados nervios en el ojo, que están conectados al cerebro, la aleación requerida debe ser la más cara. Si las aleaciones comunes se rompen por el impacto, lo más probable es que se dañe el cerebro. El puño de Wang Wang golpeó la cabeza de Gaia con fiereza, con una sonrisa sombría en su boca. La gente arrogante, ni siquiera lo esquiva. Entonces deja que el maestro Wang te aclaste la cabeza de un solo puñetazo. El puño, del tamaño de una cacerola, se hace cada vez más grande ante los ojos de Gaia, y se pueden ver claramente las venas que parecen piedras en el puño. Cuando estuvieron cerca, Gaia levantó su puño de aleación con una luz blanca fría y chocó fuertemente con el puño de Wang Wang. Se escuchó un fuerte estruendo y se levantó mucho polvo en el suelo. Los dos se negaron a ceder, tratando de ver quién era mejor. Sin embargo, Gaia tenía una sonrisa indescriptible en sus labios. ¿Burla? ¿Burla o moza? Porque, su brazo mecánico no es solo un brazo mecánico. La fuerte corriente atravesó el corazón de Wang Wang, y ni siquiera tuvo tiempo de tararear y cayó hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que perdiste de repente? Algunas personas no lo entendieron. Obviamente fue una colisión de igual fuerza, pero Wang Wang murió sin siquiera gritar. Muchos contaminadores levantaron la mirada y quisieron ver por qué. Sin embargo, Gaia agitó el puño y dijo con indiferencia. Es una lástima que lo único que tiene en su cuerpo sea su boca dura. Las cosas empezaron rápidamente y terminaron rápidamente. Fue solo un episodio en el que todos corrieron hacia las ruinas. Nadie mencionó a los muertos, y simplemente desaparecieron en el largo río del tiempo. A medida que se acercaban a las ruinas, llegaba más gente y la atmósfera se volvía tensa. Shu Jingze observó atentamente el entorno que lo rodeaba. Las montañas eran majestuosas y los árboles frondosos. El gran silencio dio a la gente una sensación de desolación duradera, como si hubieran llegado al período jurásico. Se reunieron muchas personas y cada una de ellas tenía fluctuaciones de energía que emanaban de sus cuerpos. Esto provocó que muchas bestias y aves sintieran el peligro y abandonaran el lugar con anticipación. ¿Puede haber ruinas en este lugar? Así es, incluso si hay ruinas, fueron visitadas primero por animales con inteligencia. Algunas personas murmuraban en sus bocas para expresar sus opiniones. Estamos aquí. Zoubo mostró entusiasmo y apretó los puños. ¿Dónde está? Lush y Auxiao y los demás miraron hacia allí. Rodeado de montañas, no había edificios excepto unos pocos espacios abiertos de cientos de acres. No te preocupes. Zoubo estaba tranquilo. Cuando el sol se pone y está a la altura del horizonte, desde una determinada posición se puede ver un edificio desolado y antiguo. Este edificio definitivamente te sorprenderá. Varias personas se calmaron y esperaron en silencio. Las montañas circundantes estaban llenas de gente. El tiempo desapareció poco a poco. El sol rojo colgaba en el oeste, como una gran bola de fuego. A medida que pasaba el tiempo, mucha gente caminaba por allí. Obviamente, no se debe ver desde un solo ángulo. Shu Jingze encontró un lugar desierto, mostró su figura y se mezcló entre la multitud como espectador. Sin embargo, escuchó claramente la conversación de Zoubo y Lush y Auxiao. Inclinándose ligeramente hacia delante, estaba en la misma línea recta. Él también estaba ansioso por ver lo impactante que sería este sitio. La luz se intersecó y un edificio triangular apareció ante la vista de Shu Jingze, que tenía decenas de miles de metros de largo. Estaba formada por bloques regulares, cada uno de ellos con una densidad varias veces mayor. No parecía haber huecos en el centro de la unión de los bloques, como si fuera un todo. La superficie de la piedra todavía es tan lisa como un espejo y los años no parecen haber dejado cicatrices. Mucha gente se quedó atónita, sobre todo en la zona química. ¿Cuánta tecnología se necesita para construir un edificio de 10.000 metros de altura? Al menos, en la zona química hoy en día solo quedan cuatro edificios de 10.000 metros de altura. Están en cuatro ciudades principales. En ese momento, Zou Bo se retiró silenciosamente entre la multitud sin hacer ningún sonido y le indicó a Lush y Auxiao y a los demás que lo siguieran. Lush y Auxiao y los demás entendieron y se dispersaron sin atraer la atención de otras personas. Shu Jingze también lo siguió. Después de caminar durante media hora, llegaron al pie de una montaña, con viñas antiguas y maleza exuberante. Era un lugar al que nadie prestaría atención a primera vista. Por aquí. Zou Bo asomó la mitad de su cabeza y saludó a Lush y Auxiao y los demás, diciendo. Descubrí accidentalmente que el pasaje aquí puede ingresar al interior de la pirámide. Es solo que este pasaje solo está abierto durante media hora, y desaparecerá después de media hora. Sin embargo, Lush y Auxiao no se apresuró a moverse, todas estas fueron palabras unilaterales de Zou Bo. Zou Bo mostró sinceridad y dijo. No te preocupes, el pasaje aparecerá a esta hora todos los días, no te preocupes por no poder salir. Lush y Auxiao asintió y dijo. Revise el equipo. Después de comprobar y confirmar que no había ningún problema, los cinco se alejaron, pasaron por alto las antiguas enredaderas y entraron en la cueva. Diez minutos después, Shu Jing se apareció, tendido entre la maleza, sin prisa por entrar. Le preocupaba que alguien estuviera vigilando la entrada de la cueva. Porque cuando Oyeci entró al pasaje, ya no podía escuchar la conversación entre las pocas personas. Esto significa que han perdido el contacto. La escena de simulación ha comenzado, dijo Shu Jingze. Interrogación de cierre, hermano. Maldición. El sistema volvió a fallar y falló en el momento crítico. No hay manera, el tiempo no espera a nadie, si no puedes entrar hoy tendrás que esperar hasta mañana a esta misma hora. Shu Jingze se levantó, caminó alrededor de la antigua vid, avanzó unos pasos y miró con atención. Efectivamente, vio la entrada de una cueva bloqueada por la antigua vid. Si no supiera que aquí hay una entrada a una cueva, realmente no podría encontrarla. Contuvo la respiración y se acercó con ligereza, apartó la antigua parra y entró en el pasaje. Al entrar, sus ojos se iluminaron. No había luz, pero el pasillo estaba tan brillante como el día. Además, la pared de piedra con luz suave estaba grabada con palabras inexplicables. Los caracteres fueron escritos con ganchos de hierro y pinturas de plata, vigorosos y poderosos, y completados de una sola vez, como si alguien los hubiera escrito directamente sobre ellos con alguna herramienta especial. Shu Jingze leyó de principio a fin, una distancia de más de mil metros, decenas de miles de caracteres, y apenas reconoció cuatro caracteres. CIVILIZACIÓN MAYA Lo principal es que estos cuatro personajes son exactamente iguales a los personajes del juego al que jugó. CIVILIZACIÓN MAYA Y GUERRA Shu Jingze se sorprendió mucho. ¿Es la civilización maya una civilización real? No es inventado. De repente, sintió que la luz dentro del pasillo comenzaba a apagarse, tal como cuando se apagan las luces de una habitación, desde la entrada, se fue apagando pieza por pieza. El pasaje estaba a punto de cerrarse y no tuvo tiempo de pensar en ello, así que abandonó el pasaje y se adentró en él. El lugar por donde entraron era una gran plaza, sin fin a la vista. Las losas de piedra y las pirámides en el suelo eran de la misma piedra. En el centro de la plaza se alzaba una torre de cuatro pisos con base circular. Las capas se apilaban una sobre otra, cada una más pequeña que la anterior, hasta un total de cuatro capas. En el centro de la capa superior había una placa de piedra de cinco metros de altura. Los cuatro lados de la tabla de piedra también estaban grabados con palabras misteriosas y símbolos gráficos. Como la distancia era demasiado grande, Shu Jingze tuvo que caminar hacia adelante para ver con claridad. Mientras caminaba, se preguntó. ¿Por qué Yezhi y los demás no vieron un lugar tan grande? Incluso si hubiera un intervalo de diez minutos, no podrían desaparecer de la nada en un cuadrado tan grande. Cuando se acercó, descubrió que los bordes de las cuatro bases circulares también estaban grabados con palabras y patrones. La primera base representaba un sol del tamaño de una cuenca, rodeado de innumerables estrellas de todos los tamaños. Algunas de ellas eran particularmente llamativas, convexas y hemisféricas, mientras que otras estrellas estaban hundidas. En las estrellas que sobresalen hay representaciones más detalladas, como la forma de las placas continentales, el tamaño de los ríos y océanos, etc. Shu Jingze hizo una pausa y vio una estrella muy familiar. Estrella azul. La razón por la que la estrella azul se llama estrella azul es porque una gran área de la estrella azul está cubierta de agua. Extendió la mano y tocó lentamente la piedra tallada. Cuando la piel tocó la piedra tallada, fue como si una pequeña corriente eléctrica recorriera todo el cuerpo. Al mismo tiempo, las estrellas en la base de la primera capa emitieron un sonido de clic al girar. Arriba se oyó un débil rugido. Miró hacia arriba y se sorprendió. Incontables bolas de diferentes colores cayeron del cielo, densamente apiñadas, cubriendo toda la plaza. A su velocidad actual, no podía escapar en absoluto. Respiró profundamente, apretó los dientes y no pudo evitarlo. Sin embargo, el balón esperado no golpeó a Shu Jingze, sino que atravesó su cuerpo. Silenciosamente suspendido en el aire. No sé si la pelota es transparente o Shu Jingze es transparente. Cinco minutos después, la lluvia de pelotas de Sho y la plaza cambió. Este lugar se ha convertido en parte del universo, una escena simulada de parte de la Vía Láctea. Shu Jingze estaba allí, como si estuviera en un sueño. Estas no son bolas, sino estrellas, escaladas en proporción. Desde la distancia, parecía un gigante parado en el universo, con estrellas que lo rodeaban y brillaban. Una estrella azul agua estaba justo frente a él, del tamaño de un pulgar, operando según las reglas del universo. Alrededor de la estrella azul agua, había otra estrella pequeña, casi tan pequeña que podía ignorarse, y siempre estaba de frente a la estrella azul. Shu Jingze sabía que esta era la luna. Extendió la palma de la mano, la colocó debajo de la estrella azul y la movió lentamente hacia arriba, como si estuviera sosteniendo la estrella azul. Y la estrella azul realmente se movió hacia arriba lentamente con su movimiento, cambiando su posición original. «¡Qué gran simulación de escena, hace que la gente se sienta como si estuviera allí», murmuró Shu Jingze para sí mismo. Después de retirar la palma, la estrella azul volvió a su posición original y giró lentamente. Probé otras estrellas y todas eran iguales. Cuando presionaba la palma hacia abajo, la estrella bajaba y cuando levantaba la palma, la estrella subía. «¡Lo único es que no sentía nada! ¿Se puede ampliar?», pensó Shu Jingze. Señaló con su dedo índice la estrella azul y acercó su pulgar para hacer un movimiento de apertura. Silbido. De repente, la estrella azul ocupó la mayor parte del centro del cuadrado, y las otras estrellas se extendieron hacia un lado, ocupando la posición central absoluta. Una estrella azul casi real apareció frente a Shu Jingze, y Shu Jingze era tan pequeño como una hormiga frente a ella. Sus pupilas se llenaron de estrellas azules, lo que lo sorprendió profundamente. Le parecía oír el sonido del océano golpeando la orilla, el sonido de las erupciones volcánicas y el sonido de los tifones rugiendo en la tierra, parecía que veía las luces de miles de hogares y las estrellas. Vio las flores floreciendo por toda la tierra en primavera y la tierra lucía una nueva camisa floreada, todo era tan real. Shu Jingze estaba inmerso en ello, incapaz de salir, y permaneció en silencio durante mucho tiempo. La estrella azul era tan hermosa en ese momento. Shu Jingze extendió su mano a regañadientes e hizo un gesto de encogimiento, y la estrella azul volvió a su posición original. Luego hizo un gesto de agarrandamiento hacia el sol. De repente, la luz era tan brillante que no podía abrir los ojos en absoluto y sus ojos estaban casi cegados. Estaba tan asustado que rápidamente hizo otro gesto de encogimiento y luego volvió a la normalidad. Después de esta derrota, no se atrevió a probar con otras estrellas, preocupado de que sucediera algo que no pudiera controlar. Al mirar nuevamente la familiar y extraña estrella azul, Shu Jingze agrandó sus ojos. Sin embargo, descubrió con claridad que esta vez, la placa estelar azul y varias montañas y ríos particularmente altos habían sufrido cambios diferentes. Blue Star, un planeta con vida avanzada, existe en el sistema solar desde hace 4.600 millones de años. De acuerdo con las leyes del universo y el desarrollo de la línea de tiempo, el nivel de civilización en la estrella azul debería haber alcanzado un nivel sin precedentes y debería haber surgido una supercivilización. El surgimiento de una supercivilización seguramente saqueará recursos de otras estrellas del universo y retroalimentará a la estrella madre, la fría voz mecánica sonó en los oídos de Shu Jingze, como si estuviera presentando a estrella azul o contando una historia. Pero, parece que hay una limitación en la estrella azul que impide el desarrollo de la civilización humana. Nosotros los mayas la llamamos el período de renovación de la estrella azul, sólo es una suposición, y las generaciones futuras sólo pueden considerarla como una línea de investigación. Es precisamente porque la estrella azul tiene un período de renovación que el desarrollo de la civilización se estancará hasta cierto punto, y luego, la destrucción, antes de que terminara de hablar, de repente, todas las esferas flotaron hacia arriba y desaparecieron gradualmente, y el cuadrado volvió a su apariencia original. Una simulación de escena tan realista y magnífica tiene un límite de tiempo. Sólo Shu Jingze quedó con cara de confusión. ¿Qué carajo es esto? ¿Período de renovación de Blue Star? ¿No es esto equivalente a enseñar matemáticas avanzadas a niños de jardín de infantes? Ni siquiera un genio podría entenderlo. Oye, hermano, ¿estás despierto? Preguntó Shu Jingze en su mente. ¿Interrogación de cierre? No te preocupes, esto debe interesarte. Lamentablemente el sistema todavía no se ha movido en absoluto. Aún quedan tres capas y la placa de piedra en la parte superior. Shu Jingze quería moverse, pero no se atrevió. Después de pensarlo mucho, no puedo perder demasiado tiempo en cosas desconocidas. Lo más importante en este momento es encontrar a Yezi y los demás. Shu Jingze se alejó de la torre de cuatro pisos. Después de caminar cientos de metros, miró hacia atrás y observó con atención. Afuera, en ese momento se reunió más gente. El sol ya se había puesto, y las ruinas ya no eran visibles en un lugar específico, desapareciendo en ese espacio, como si nunca hubieran aparecido. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos entrar sin una entrada? Preguntó alguien en voz alta. Utilicen una bomba de meteorito para hacer estallar esta estructura espacial. Sugirió una persona del área de síntesis química. La bomba de meteorito que mencionó es muy cara y el material principal es meteorito. El poder de una explosión a pequeña escala es bastante grande, lo que puede afectar las reglas espaciales del rango de explosión y provocar un desorden espacial durante unos segundos. Si tienes suerte, el punto de explosión es el lugar más débil del espacio plegable, y tal vez este espacio oculto aparezca de forma natural. Después de todo, la estrella azul de hace 100 años se volvió tan grande porque las armas nucleares hicieron estallar algunas restricciones frágiles. Shu Jingze avanzó muy rápido. Después de unos minutos, dejó atrás la torre de piedra de cuatro pisos que se encontraba en el centro de la plaza y se convirtió en un punto de luz. La plaza estaba en silencio. Estaba lleno de desolación y desolación, como si, así debiera ser. Finalmente, media hora después, apareció ante él una ciudad, rodeada por un ancho río. En el centro de la ciudad se encuentra el edificio más alto, que llama mucho la atención. Con el edificio más alto como centro, las alturas de los edificios circundantes disminuyen en secuencia, y el más exterior es el piso más bajo de la casa. Los materiales utilizados en los edificios de gran altura son los mismos que los de la superficie de las pirámides, de color amarillo terroso, lisos como un espejo, y los años no pueden dejar rastros de los años en su superficie. Cuando se acercó, el río estaba turbulento y las olas blancas golpeaban la orilla, salpicada de estrellas, lo cual era muy hermoso. Solo hay una forma de entrar a la ciudad, un puente que cruza el río, conectando la ciudad con la periferia. Dilis. Shu Jingze intentó comunicarse nuevamente con el equipo rosa-roja. Lamentablemente, todavía no salía ningún sonido de los auriculares. Desde que ingresé al interior de las ruinas de la pirámide, la función de comunicación de los microauriculares ha sido inútil. Después del viaducto, una amplia carretera conduce directamente a las profundidades de la ciudad, y la amplia carretera también se extiende a través de numerosos ramales. A ambos lados de la carretera hay todo tipo de árboles centenarios y sus hojas susurran con la brisa. Shu Jingze caminó por allí, lo que le dio la ilusión de que se trataba de una ciudad muy común, como el área de semillas en la que había vivido durante muchos años. De repente, vio una figura a lo lejos corriendo por el tejado. De arriba a abajo, corriendo hacia este lado. Shu Jingze lo esquivó y se escondió en la habitación más cercana. En el tejado se oyó un sonido de pasos que caían, y el hombre de negro había pasado por allí. Mirando su espalda, Shu Jingze estaba seguro de que era la persona que entró con Lush y Auxiao y los demás. Él lo siguió apresuradamente. El lugar a donde fue el hombre de negro no era otro sino el puente que cruza el río. Aterrizó al final del puente, sacó un rectángulo negro de la bolsa que llevaba consigo y lo presionó en un lugar oculto. Como la distancia era demasiado grande, Shu Jingze no podía ver con claridad. Se instalaron una docena y se revisaron desde la cabeza del puente hasta el final. Después de asegurarse de que no había problemas, se marcharon. Después de que el hombre de negro se fue, Shu Jingze apareció y encontró el bloque rectangular negro. Resultó ser una bomba. Se puede imaginar que si las cinco personas de la ciudad caminaran por el puente, las bombas explotarían al mismo tiempo. No quedarían huesos. Shu Jingze respiró hondo. En efecto, nadie que viviera en la zona contaminada era vegetariano. Cuando no estás seguro de poder derrotar a tu oponente, debes usar trucos sucios. Después de desmontar las bombas ocultas una por una, Shu Jingze las arrojó al río turbulento. Aplaudiendo, caminó directamente hacia el edificio más alto de la ciudad. Dentro del edificio más alto. El tercer piso. Lush y Auxiao y su grupo se sorprendieron. La tecnología que se muestra aquí definitivamente no es inferior a la tecnología de las cuatro principales ciudades de fundición en Bluestar. Filas de robots inteligentes, el tejido de la piel que cubre sus cuerpos es el más natural, casi piel humana. Estas pieles humanas pueden ajustar la temperatura del sonido según el entorno, analizar el contenido de oxígeno y los gases tóxicos en el aire. Además, una fina capa de tejido de piel humana es extremadamente resistente a la corrosión y a los impactos, y las balas no pueden penetrarla. Cuando llegaron por primera vez, varias personas se sorprendieron y pensaron que era un humano en hibernación. Después de observar durante un largo rato, confirmaron que no eran humanos, sino robots, porque había una interfaz de carga detrás de sus cabezas. Las palabras grabadas en la placa de identificación en el cofre eran chino antiguo, que Lush y Auxiao y los demás habían aprendido. La energía que utilizan estos robots es la electricidad, que es la energía natural más fácil de obtener en el planeta azul. Los robots que sólo utilizan energía simple para funcionar necesitan mantener muchas partes dentro y fuera del cuerpo, lo cual es algo muy difícil. —¡Oh, probamos estos robots simulados para ver si aún se pueden usar! —sugirió Zoubo, con los ojos brillantes. —Si los robots pueden usarse como de costumbre y buscan formas de usarlos, serán un grupo de matones obedientes de alto nivel. —¿Estás loco? —gritó Lush y Auxiao. —Nadie sabe qué programas están ejecutando estos robots. —Si se activan a voluntad, ¿qué pasa si nos atacan? —Zoubo chasqueó los dedos y dijo. —Encontré a un experto en programas informáticos. —Lo arrojé al área contaminada y estimulé su talento en esa área. —Salió un hombre de mediana edad, llamado Lush y Auxiao. —La calidad general es promedio y la efectividad en combate no es buena. —Pero entre las decenas de personas presentes, él se atrevió a decir que era el segundo, y nadie se atrevió a decir que era el primero. —Eso tampoco funcionará. —Debes saber que estamos ante un sistema que está por encima de nuestro nivel tecnológico. —No importa cuán poderoso sea el talento, no podemos moverlo a la ligera. —El propósito de nuestra venida aquí es encontrar recursos útiles, no caer en peligro. —Las palabras de Lush y Auxiao hicieron que estas personas fueran absolutamente obedientes. —Señorita Lu, la riqueza y el honor se buscan en el peligro. —Nosotros, los contaminadores, no podemos compararnos con usted. —Todo lo que hay aquí puede convertirse en nuestra riqueza y nuestra salvación. —Después de hablar, Zoubo le indicó a Lush y Auxiao que abriera la consola central. —Bip. —En la consola central se iluminó una pantalla de luz azul y la proyección de la pantalla flotó 10 centímetros por encima, la cual se podía controlar mediante botones. —Toda la habitación pareció cobrar vida, las luces se encendieron automáticamente y los instrumentos de ajuste de temperatura, humedad y olores se activaron, y el nivel de comodidad de la habitación mejoró instantáneamente. —¿Cómo está? —preguntó Zoubo. —Estoy buscando instrucciones sobre el robot. La mano de Lush y Auxiao tocó rápidamente la pantalla, y cuando su dedo cayó, la pantalla azul era como una ola de agua y una luz azul se extendió lentamente. Lush y Auxiao y los demás se miraron y decidieron no irse todavía. —Entraron al tercer piso desde el primer piso. La puerta de cada piso estaba cerrada herméticamente y solo gracias a este genio del programa informático pudieron entrar. Cinco minutos después, Lush y Auxiao se sorprendió y dijo. —Lo encontré. Zoubo inmediatamente los rodeó y preguntó. —¿Podemos usar estos robots? Lush y Auxiao frunció el ceño y dijo. —Lo intentaré. —Es una programación muy complicada. En ese momento, las esquinas cerradas de uno de los robots se abrieron de repente y la luz azul en sus ojos brilló. Da da da, el hombre no reaccionó y fue arrastrado hacia un avispero por el cañón levantado sobre el hombro del robot. Resultó que alguien del lado de Zoubo sintió curiosidad y presionó el botón del robot. —Atención, ha entrado un extraño. Atención, ha entrado un extraño. La puerta transparente de la habitación se cerró instantáneamente y todos los robots se despertaron al mismo tiempo. —Iezi, Dilisi. —Ustedes dos den un paso atrás y ayúdenos —gritó Lush y Auxiao. Zoubo también se quedó atónito por un momento y maldijo. —Hijo de puta, da da da, bang, 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 se dispararon balas que alcanzaron varias plataformas metálicas, saltando chispas. Zoubo detuvo a Lush y Auxiao y lo protegió. Sabía que sin Lush y Auxiao, no podrían salir. Iezi y Dilisi se retiraron hacia la puerta. Iezi sacó la tierra negra y las semillas, murmurando algo. Luego enterró las semillas en la tierra. Brotaron raíces, crecieron hojas de diversas formas y un verdor los envolvió a ambos, aislándolos de la observación exterior. Yilisi instaló un francotirador y apuntó. La bala 98K disparó de un tiro a la cabeza del robot, pero las balas normales no pudieron penetrarla y solo dejaron un punto blanco. —Iezi, pequeña hechicera. —Dijo Dilisi. —Iezi tomó la bala de cobre que le entregó Dilisi y la colocó en la palma de su mano. Un segundo después, una fina capa de película de plata cubrió la superficie de la bala de cobre. Cargar, apretar el cerrojo, apuntar. Estallido. Cañonazo. Esta vez, la bala penetró en el pecho del robot simulado, dejando un pequeño agujero en su pecho que era transparente de adelante hacia atrás. En el pequeño agujero salían chispas de las partes móviles, pero el robot no se cayó y seguía en la batalla. Dilisi y Ezei fruncieron el ceño al mismo tiempo y continuaron encantando balas para disparar. Toda la sala estaba sumida en el caos, las balas volaban por todas partes, dejando silbidos en el aire. Varias personas fueron atacadas por los robots y no pudieron esquivarlas. Kyu-chan fue audaz y cuidadoso, ligero como una golondrina, esquivando las balas y yendo detrás del robot más cercano. Ella abrazó su cabeza con ambas manos y lo arrojó sobre su espalda, haciendo un fuerte bang. Entonces, gritó y usó todas sus fuerzas para sacar la cabeza del robot. En la parte rota, los cables chispearon y emitieron un sonido chisporroteante. Ten cuidado. Lush y Auxiao tenía la vista aguda, saltó de una plataforma de metal, se abalanzó sobre Kyu-chan, la abrazó y rodó hasta la esquina, y un rayo laser verde la atravesó y la plataforma de aleación de metal se partió en dos. Había una voluta de humo blanco. Silbido, Kyu-chan respirando con aire frío. ¡Qué rayo láser más aterrador! Zoubo agarró el collar de Lush y Auxiao, con los ojos inyectados en sangre, y gritó en voz alta. ¿Puedes ingresar al sistema ahora y apagar el programa del robot? Justo ahora, le dispararon en el brazo mientras protegía a Lush y Auxiao, y la sangre fluía. Ahora su brazo está ligeramente entumecido y no puede usar la fuerza. Yo tampoco lo sé. Lush y Auxiao se asustó y sus piernas se debilitaron, y gritó con voz ronca. Esta programación es demasiado complicada, Kyu. El laser verde recorrió el cuero cabelludo de las dos personas y el pelo del medio desapareció al instante, convirtiéndose en un peinado mediterráneo. Las dos personas estaban tan asustadas que encogieron el cuello al mismo tiempo y se presionaron con fuerza contra el fondo de la mesa de aleación, sin atreverse a respirar. ¡Mierda! Zoubo maldijo, sacó la mitad de su cabeza para mirar y sintió un escalofrío en la cabeza. Las pocas personas que entraron con él, excepto Guanlu y Lushiao, ya estaban muertas. Sus cuerpos fueron cortados en varios pedazos por el laser verde y sus intestinos estaban esparcidos por todo el piso, lo cual era repugnante. Guanlu, ve y rompe la puerta, te cubriré. Bueno. Guanlu se transformó en Hulk, con gran fuerza. Resistió las balas que le dispararon en la piel y corrió hacia la puerta de cristal. Zoubo se arrastró y rodó, parándose detrás de Guanlu con las manos cruzadas. Gritó. Escudo. Con las manos de Zoubo como centro del círculo, el aire se onduló y apareció un enorme escudo circular. En el medio se dibujó una estrella amarilla de cinco puntas. Las balas le dispararon y emitieron un sonido metálico. Por un momento, logró bloquear las densas balas. Apúrate. Gritó Zoubo con dolor. Estas balas no eran como las balas comunes del planeta azul. Lo alcanzaron y rápidamente consumieron la energía de su cuerpo. Estallido. Estallido. Guanlu rompió la puerta de vidrio con fuerza, haciendo un ruido fuerte. La puerta de vidrio, que estaba hecha de un material desconocido, no se movió en absoluto, ni siquiera se rompió. Al mismo tiempo, Shu Jingze ya había llegado al pie del edificio más alto. Levantó la mirada y su corazón tembló, como si hubiera pensado en algo. A lo lejos, esta ciudad se va reduciendo gradualmente a partir del edificio más alto. El edificio más alejado tiene sólo un piso, que es el máximo. Los edificios un poco más adentro tienen dos o tres pisos. Cuanto más altos son los pisos, menor es el número. No es esta una forma de pirámide perfecta. Además, entró varias veces en habitaciones de diferentes alturas. Cuanto más alto el piso, más grande y hermosa la habitación. Cuanto mayor sea el contenido tecnológico en su interior. Esta es una ciudad con una división de niveles muy clara. La persona que se encuentra en la cima de la pirámide debería ser el administrador de esta ciudad. Tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de tecnología habría en ese edificio tan alto. Superó el nivel actual de civilización 0,93 de Blue Star. Al entrar al primer piso, estaba vacío. No había nada más que un hermoso mostrador de recepción. Había cinco ascensores a cada lado del mostrador de recepción, a 50 metros de distancia. En el lado derecho del ascensor había una escalera de caracol para subir las escaleras. Shu Jingze lo pensó y decidió tomar las escaleras. No sabía en qué piso estaban Yezi y los demás, así que tomar las escaleras era lo más adecuado. Las escaleras subían al segundo piso y había un gran espacio frente a él. Mirando hacia el este había una puerta de vidrio con una placa de metal que decía gimnasio. A través de la puerta de vidrio, se podía ver claramente la escena del segundo piso. La puerta estaba abierta y Shu Jingze entró y echó una mirada rápida. Había muchos tipos de gimnasios. Vio varios, como salas de pesas, salas de ingravidez, de entrenamiento con armas, de entrenamiento con motocicletas, de entrenamiento mental y cerebral, etc., que eran completamente diferentes de los gimnasios comunes que conocía. Después de una mirada rápida, Shu Jingze levantó las piernas y subió al tercer piso. Sus pupilas se contrajeron violentamente y la escena frente a él le entumeció el cuero cabelludo. Había innumerables robots, se disparaban balas al azar, rayos láser verdes pasaban de vez en cuando y varias figuras ágiles se desplazaban entre ellos. ¿Quién más podría ser si no Lush y Auxiao y los demás? También había un Hulk de tres o cuatro metros de altura, sosteniendo un puño más grande que un lavabo, rompiendo la puerta de cristal. Los movimientos y expresiones eran un poco divertidos. El problema era que el aislamiento acústico era demasiado bueno. A pesar de que estaba tan cerca, no se oía ningún sonido. Gente, gente, hay gente afuera. Wanlu parecía haber visto a un salvador y gritó mientras martillaba. Shu Jingze corrió hacia adelante, acumuló fuerza y blandió su puño. Golpeó con fuerza la puerta de cristal. Estallido. Silbido, la enorme fuerza rebotó, y ni siquiera sus palmas pudieron soportarla, y quedaron entumecidas. No sé de qué tipo de vidrio está hecha esta puerta, es indestructible. Crack, crack. El rostro de Zoubo estaba pesado, sus brazos temblaban, había demasiadas balas, demasiado densas, y seguían disparando. No importaba lo grueso que fuera el escudo, no podía detenerlo. Había empezado a agrietarse. Sus ojos estaban llenos de pesar. Por el supuesto tesoro, era tan codicioso que sólo estaba dispuesto a cooperar con personas cuya fuerza no era muy diferente a la suya. Cuando se enfrentaba al peligro, nadie se defendía. Lush y Auxiao movió su cola de caballo, dio unas cuantas volteretas hacia atrás y presionó los hombros del robot de arriba a abajo con una rodilla. El robot dobló las rodillas y cayó al suelo con gran fuerza. Cayó de espaldas al suelo o al instante. Casi al mismo tiempo, una luz verde brilló y el robot que estaba presionado contra el suelo por ella se partió en dos. Sin embargo, la luz verde todavía le rozaba el hombro derecho. El efecto protector de la ropa especial era casi nulo y le cortaron un gran trozo de carne. Casi se desmaya del dolor. Entonces, la segunda luz verde se disparó hacia ella nuevamente. En su estado actual, no pudo evitarla en absoluto. Recordatorio cálido. Si descubre que hacer clic en la página siguiente lo obligará a saltar a otros sitios web, utilice error de capítulo o contáctenos en la parte inferior para informarnos, lo solucionaremos lo antes posible, gracias por su comprensión. Jefe. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Los cuatro, especialmente Iezi, ignoraron la lluvia de balas. La plataforma de aleación se elevó y cayó unas cuantas veces, luego rodó y aterrizó frente a Lush y a Xiao Xiao. Al mirar el láser verde que estaba casi frente a él, la cara de Iezi se sonrojó y su aura subió a un punto alto en un instante, y luego se desplomó en un instante. Escupió una bocanada de sangre, apoyó las manos sobre la plataforma de aleación llena de agujeros y gritó. Encantamiento. No sabía si la mesa de aleación encantada podría soportar el corte de los rayos láser verdes. Sin embargo, ella y Lush y Auxiao no pudieron realizar ningún movimiento de escape en tan poco tiempo. Solo. Deja al o al destino. Puff. El láser corta y las propiedades de dureza de la aleación encantada mejoran enormemente. Sin embargo, todavía se estaba cortando, pero la velocidad del láser verde que acababa de cortar la aleación como si fuera papel cortado, obviamente se vio obstaculizada. En ese pequeño lapso de tiempo, Ming-Shixi llegó, todo su cuerpo exudando una luz sagrada y transparente, como un ángel descendiendo al mundo. Ella los abrazó a ambos y se teletransportó a la pared, respirando con dificultad. El enorme cofre se elevaba y descendía, revelando una gran cantidad de blanco. Su cabello estaba desordenado, su frente estaba mojada por el sudor y algunos mechones de cabello estaban pegados a ella, lo que la hacía lucir lamentable, y sus grandes ojos eran como los de una muñeca de porcelana. Joder. Jefe, tienes toda la razón. Solo en el peligro puedes liberar tu maldito potencial. Entonces, Ming-Shixi dijo algo así. Ming-Shixi, tú, eres una dama, dijo débilmente Lush y Auxiao. Los tres sobrevivieron a la catástrofe, pero antes de que tuvieran tiempo de tomar aire, las balas volvieron a dispararse, produciendo un estruendo continuo. Los tres se alejaron al mismo tiempo, en un estado de absoluta confusión, sin mostrar signos de su habitual apariencia distante de diosas. ¿No pueden estos robots disparar todas sus balas? ¿Por qué es más poderoso que el hombre de Xiaoyezi? Dillis renunció a sus 98k hace mucho tiempo y se alejó caminando hacia los tres. Ella también resultó herida. Le dispararon varias veces en el pecho, aunque no le atravesaron el pecho, pero le causaron ráfagas de dolor en el pecho, como si estuviera ardiendo. Si le disparan unas cuantas veces más y el tejido conectivo resulta dañado, ya no podrá mantenerse en pie y tendrán que arrastrarlo sin fuerzas. En esta situación, Dillis todavía dijo esto, y Yezi también estaba irritado y sonrojado, y dijo insatisfecho. ¿Tú, de qué estás hablando? ¿Cómo lo sabes? Shu Jingze estaba afuera y no podía ver claramente lo que estaba sucediendo adentro, pero vio que Lush y Auxiao estaba herido cuando saltó. Si no se pudiera abrir la puerta, sería imposible que estas personas sobrevivieran. Pero en las circunstancias actuales, ¿cómo podemos abrir la puerta? Shu Jingze estaba tan ansioso que sudaba y golpeó la puerta de vidrio una tras otra. Si quieres salir, solo puedes abrir la puerta o esperar hasta que se agote la energía del robot, dijo Lush y Auxiao soportando el dolor. Pero no podíamos esperar más. Las hojas estaban encantadas una vez y me salvaron. Yo estaba muy débil. Y dé. Dijo Kiu-chan. Lush y Auxiao sacudió la cabeza, miró a Min Shixi y dijo. Shixi, ve a buscar a Liu Shiao. Él es experto en programación y ve si puede abrir la puerta. Antes de que pudiera terminar de hablar, la bala volvió a caer en ángulo. Kiu-chan bajó las manos y el hilo dorado se convirtió en una superficie lisa que bloqueó el ataque. El cuerpo de Min Shixi una vez más emitió una luz sagrada, desapareció del lugar y de repente apareció frente a Liu Shiao, preguntando ansiosamente, ¿cómo abrir la puerta? Liu Shiao tembló y dijo, yo tampoco lo sé. Esas palabras hicieron enfadar tanto a Min Shixi que casi le dio un puñetazo. ¿No es un genio de la programación? Grieta. Grieta. Zoubo no pudo aguantar más. Su escudo explotó y el gran impacto lo arrojó lejos. Golpeó con fuerza la puerta de vidrio, sus ojos estaban morados, su nariz estaba amagullada y su cara estaba hinchada. Afortunadamente, Wanlu fue leal y se paró frente a Zoubo con su enorme cuerpo de tres metros de altura, bloqueando una ola de balas para él. El láser verde cortó verticalmente y Wanlu no pudo reaccionar. Su brazo fue cortado a la altura del hombro. Dos segundos después, la sangre brotó, alcanzando una altura de siete u ocho metros. ¡Ah! Gritó desgarradoramente y su cuerpo se encogió rápidamente, rodando por el suelo. ¡Shixi! Yici gritó, con los ojos llenos de determinación. Min Shixi se agachó hacia atrás con Liu Shiao, con la boca sangrando. La habilidad de teletransportación había sobrepasado el potencial de su cuerpo. Yici, dijo Min Shixi con un grito. Intentaré hechizarte. Te teletransportarás y eliminarás al jefe y a los demás. ¿Tú, qué dijiste? Yici, estás loca. Dijo Min Shixi con dolor y lágrimas en los ojos. Yici sonrió con la comisura de la boca y dijo con recuerdos en los ojos. Soy una mujer, así que debo cuidarte. Liu Shanish y Aoshi ya no pueden aguantar más, y el jefe está gravemente herido. Escúchame. Sacríficame, tú sal, nosotros, el equipo rosa-roja todavía está ahí. Solo dile al hombrecito que lo amo mucho. Después de hablar, Yici agitó las manos e hizo diferentes gestos cada vez más rápido. No. Lush y Auxiao se puso de pie con dificultad, sosteniendo la mano de Yici con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Jefe, jefe, no puedo esperar más. Después de que muera, cuidarás bien de ese hombrecito por mí. Es muy poderoso, realmente, muy poderoso, dijo Yici con decisión. Soplo. Auge. En ese momento, Dilis fue golpeado en el abdomen por el robot biónico y cayó de lado, tosiendo sangre. Estos robots no están terminados después de que se disparan las balas. Todavía tienen viejas habilidades en su programación. Una vez agotados los medios tecnológicos, todavía se puede utilizar la fuerza. La energía en el cuerpo está casi consumida y Dilis y no es rival para él. Yici, Lush y Auxiao y Minshixi se abrazaron y lloraron, dejando solo la gran red tejida por Kyu-chan para sostenerlos. Pero. Cada vez se reunían más robots a su alrededor, con luz azul destellando en sus ojos. Yici no sabía de dónde venía la fuerza y empujó a los dos, murmurando algo. Auge. De repente, se escuchó un ruido fuerte y un tiranosaurio con forma humana apareció en la habitación, sosteniendo un trozo de placa de acero de aleación en su mano, y dondequiera que pasaba, era como si no hubiera nadie. Los ojos de Shu-hing-ze estaban rojos, como los de un toro loco, corriendo de un lado a otro. La estética de la violencia estaba perfectamente encarnada en él, un trozo de aleación de varios metros de largo fue lanzado por él y se estrelló contra los robots que tenía frente a él. Los dos robots no pudieron esquivarlo y fueron golpeados directamente por su enorme fuerza, destruyendo una gran área. Corriendo hacia Aiezi, gritó. Ustedes salgan primero, déjenme esto a mí. Disparó de izquierda de derecha, con fuego ardiendo en sus ojos, su potencial fue estimulado enormemente y las aleaciones fueron arrojadas hacia abajo, como una montaña presionando su cabeza, una tras otra fue golpeada. Después de atravesar una ola, simplemente arrojó las aleaciones en su mano y chocó contra el robot con sólo un par de puños. Din din don don, como forjar hierro. Debido a la oleada de adrenalina, Shu Jingze no sintió dolor. Hombrecito, Aiezi sonrió con lágrimas en los ojos. Lush y Auxiao y los demás no esperaban que Shu Jingze llegara en el momento crítico. Su condición física era tan fuerte que no perdió frente al robot. Shu Jingze confía en su fuerte condición física para golpear con fiereza y decisión sin contenerse en absoluto. Un robot tras otro fue destruido por él, con brazos, piernas y cabezas rotas y chispas volando por todas partes. Se oía un crujido constante, como un látigo que explota. Ken. Kian. Lágrima. Este lugar se ha convertido en el patio de recreo de Shu Jingze. Las cinco mujeres que estaban afuera lo miraban con flores de durazno en los ojos y casi babeaban. Esta cualidad física es demasiado fuerte. El hombrecito de Aiezi es demasiado dominante. No es de extrañar que Aiezi no quisiera salir en toda la tarde, quien quisiera salir lo haría. La razón por la que Shu Jingze pudo atacar tan imprudentemente fue porque el grupo que estaba al frente atrajo potencia de fuego. Después de disparar todas las balas, no había suficiente energía para emitir rayos láser verdes. De lo contrario, seguramente sufrirás mucho. Después de lidiar con el robot, Shu Jingze aplaudió y salió, luciendo bastante elegante. A pesar de su cuerpo débil, Aiezi se arrojó sobre Shu Jingze, envolvió sus piernas alrededor de su cintura y dijo tímidamente. Hombrecito, eres tan poderoso. Shu Jingze tocó la cabeza de Aiezi y dijo. ¿Estás bien? Bueno, estoy bien, pero el jefe y los demás están heridos. Shu Jingze se acercó con Aiezi en sus brazos y le preguntó. ¿Estás bien? ¿Deberíamos irnos? Lush y Auxiao sacudió la cabeza y dijo. Este es solo el tercer piso. Sigue mirando hacia arriba. Ha sufrido una gran pérdida. Si no consigues algo, no será en vano. Dilis también se frotó los pechos y estuvo de acuerdo, pensando en regresar a Nua City para un masaje y mantenimiento. No muy lejos, Zou Bo miró a Shu Jingze, con los ojos llenos de celos. Especialmente cuando las hojas de la belleza colgaban de su cuerpo, puedes imaginar lo incómodo que se sentía. ¿Guan Lu, estás bien? ¿Señorita Lu, tiene algún agente hemostático? ¿Guan Lu está gravemente herido, por favor ayúdeme. Zou Bo fingió sentir lástima. Lush y Auxiao miró a Zou Bo que yacía en el suelo gimiendo, pensó por un momento y arrojó un reactivo. Gracias, señorita Lu, dijo Zou Bo. Un grupo de personas terminó de descansar y se acomodó. Decidí seguir subiendo hasta el cuarto piso y sufrir una pérdida. Si no recupero algo de dinero, eso no funcionará. Lush y Auxiao, tú eres el primero, dijo Zou Bo. Después de subir las escaleras hasta el cuarto piso, todavía hay una puerta de cristal. En la puerta de cristal de la derecha hay una cerradura con código y un dispositivo de reconocimiento facial. Lush y Auxiao tomó la computadora, la conectó a la línea de datos y la operó tan ferozmente como un tigre. Bibbitil de la puerta de cristal se abrió. Varias personas entraron y desfilaron. Xuxing se separó frente a Iezi, permaneciendo sin cambios en respuesta a todos los cambios. Al entrar en la habitación y encender la luz, verás hileras de estanterías enrejadas. Las estanterías están llenas de cristales transparentes del tamaño de un puño que emiten una luz tenue. Ay. Lush y Auxiao y los demás quedaron atónitos ante la piedra energética. Una piedra energética del tamaño de un puño, ¿cuánta energía debe almacenarse en ella? Kyu-chan, por favor pellizcame para ver si estoy en un sueño. Jefe, creo que debe estar soñando. Si simplemente se publica esta información, todas las grandes familias volverán a tener problemas. Las cinco personas estaban hablando entre sí, lo que hizo que Xuxing-fe y los otros tres no comprendieran muy bien. Porque nunca han visto piedras energéticas y no entienden la función de las piedras energéticas. Después de unos minutos, las cinco personas se calmaron y dijeron. ¿Cómo podemos dividir a las nueve personas aquí? Preguntó Yezi. Bonus, pequeña Yezi, un burro te dio una patada en la cabeza. Los cinco nos encargaremos de esto. Por supuesto, tu hombrecito puede quedarse con dos piezas dijo Dilis. H.M.P.H., ¿por qué solo dos piezas? Yezi hizo pucheros y dijo insatisfecho. Un, ¿puedo interrumpir? Preguntó Xuxing-fe. Lush Yauxiao asintió. ¿Qué es una piedra energética? Preguntó. La piedra energética, como su nombre indica, es una piedra que almacena energía. No nace ni se cría, sino que utiliza alta tecnología para comprimir la energía al extremo sin cambiar la estructura interna de sus elementos. En circunstancias normales, el equipo de expedición estelar utiliza piedras energéticas para garantizar que los exploradores mantengan la energía mientras están inactivos. Por supuesto, los humanos también pueden usarlo, pero es muy extravagante y derrochador, porque la tasa de conversión de las piedras energéticas absorbidas solo por los humanos es demasiado baja, menos del 20%. Con la tecnología actual de Bluestar, las piedras energéticas creadas tienen solo 3 centímetros de tamaño y no pueden almacenar mucha energía. Es difícil estimar cuánta energía contiene esta piedra energética del tamaño de un puño. Los cuatro quedaron muy sorprendidos al oír esto. La piedra de energía del tamaño de un puño es aterradora. El problema es que la tecnología actual de Bluestar simplemente no puede comprimir tanta energía. Entonces, ¿por cuánto se puede vender esta piedra energética? Preguntó Zoubo, incapaz de ocultar la codicia en sus ojos. ¿Dinero? Lush y Auxiao arqueó las cejas y se burló. El dinero no puede comprar estas piedras energéticas en absoluto. Se estima que cada una de estas grandes piedras energéticas requeriría 30 años de núcleos contaminados para ser reemplazada. No es de extrañar que incluso Lush y Auxiao y las otras cinco estuvieran conmocionadas. Venían del Bluestar First Women's College y vivían en una gran familia desde que eran jóvenes. Nunca habían visto nada antes. Solo las cosas que están más allá del sentido común les sorprenderán. Los ojos de Zoubo se pusieron rojos, caminó, tomó una piedra de energía, hizo circular la energía en su cuerpo y absorbió la energía dentro de la piedra de energía. ¡Imbécil! ¿Quién te dijo que lo tocaras? Gritó Lush y Auxiao y estaba a punto de actuar. Sin embargo, la expresión de Zoubo era extraña, ¿por qué no podía sentir un rastro de fluctuaciones de energía? Espera un minuto, hay algo mal con esta piedra energética. Zoubo gritó en voz alta. No hay energía en absoluto. ¡Tonterías! Lush y Auxiao dio un paso adelante, recogió una piedra de energía y la palpó con cuidado. Entonces, su expresión facial cambió, llenándose de una pérdida sin fin. Sin embargo, no se dio por vencida y probó algunas piezas más, todas iguales. La energía de esta piedra energética había desaparecido hacía mucho tiempo, dejando sólo una capa de cáscara vacía. Jefe, ¿qué pasa? Preguntó Min Shixi. Todas estas piedras energéticas han escapado bajo el largo río del tiempo y han regresado a este mundo. Varias personas se perdieron de forma anormal, lo que equivalía a cientos de plantas nucleares contaminadas que tenían 30 años, todas ellas eran jodidamente inútiles. Angustia. Sangría. Si vinieran los máximos dirigentes de las grandes familias, probablemente se volverían locos. No es normal que la energía de algo que tiene decenas de miles de años se disipe, murmuró Shu Jingze, su voz no era fuerte. Pero aún así varias personas lo escucharon, e incluso Yezi lo fulminó con la mirada. No tengo idea de qué significa una piedra energética del tamaño de un puño. Lush y Auxiao empujó a Zoubo y dijo con una mirada aguda. Si te atreves a moverte de nuevo la próxima vez, aplastaré tus bolas. Zoubo sonrió halagadoramente y dijo. La señorita Lu tiene razón. Estaba tan emocionado que perdí la cabeza. No me atreveré a hacerlo la próxima vez. Varias personas siguieron avanzando y probaron todas las piedras energéticas. Fueron realmente inútiles. Shu Jingze sintió curiosidad y recogió las piedras energéticas que habían tirado. No tuvo que moverse en absoluto. El abdomen estaba ligeramente caliente y el núcleo de contaminación dorada expulsó innumerables hilos de seda dorada en el cuerpo, como si se persiguieran entre sí, e instantáneamente llegó al fondo de la palma, chupando con avidez la piedra energética a la que sólo le quedaba una cáscara vacía. Consejos útiles. Si descubre que hacer clic en la página siguiente lo obligará a saltar a otros sitios web, utilice error de capítulo o contáctenos en la parte inferior para informarnos, lo solucionaremos lo antes posible, gracias por su comprensión. Unos segundos después, la piedra de energía transparente en su mano se volvió turbia y se agrietó, quedando completamente destruida. Sintió cuidadosamente los cambios en su cuerpo, su abdomen se calentó y pudo sentir las fluctuaciones del núcleo de contaminación dorada debajo de su ombligo. Shu Jingze se conmovió. Pudo absorber la energía de estas piedras energéticas. Podría estar relacionado con su núcleo de contaminación dorada. Aunque casi el 99% de la energía de estas piedras energéticas se disipó con el paso de los años, la cáscara de esta piedra energética todavía contenía algo de energía. Lush y Auxiao y los demás no podían sentirlo, pero él sí. Entonces, le dolió el corazón. Si la energía que se le escapaba no fuera tanta. Sería rico. Recogiendo las piedras de energía que tiraron, Shu Jingze tomó una cada dos segundos y absorbió por completo la energía restante de las piedras de energía. El cuarto piso, caminamos hasta el final y varias personas tenían una decepción indescriptible en sus caras. En realidad era un piso de piedras energéticas, pero todas estaban desechadas. Oye, ¿dónde está tu hombrecito? Lush y Auxiao miró hacia atrás y no vio a Shu Jingze siguiéndolo. Varias personas se giraron rápidamente y vieron a Shu Jingze sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con humo blanco saliendo de su cabeza y extraños gemidos saliendo de su boca de vez en cuando. Yici se sonrojó un poco, como si hubiera escuchado ese sonido en algún lugar antes. En ese momento, Shu Jingze había absorbido demasiada energía y el núcleo de contaminación dorada era extremadamente inestable. Se expandía y contraía de vez en cuando y la energía liberada también fluctuaba. Entonces hizo un sonido rítmico. ¿Esto es, fiebre? Preguntó Dilisi. Tú, tú estás cachonda, replicó Yici. No, si no tienes fiebre, te puede salir humo blanco por todo el cuerpo. Debe haber cuadragésimo. Yici reaccionó, se acercó y se puso en cuclillas, puso la palma de su mano sobre la frente de Shu Jingze, tocó su propia frente y dijo. No tienes fiebre. En ese momento, Shu Jingze abrió los ojos y la luz dorada en sus ojos brilló. Sintió que tenía un poder infinito en todo su cuerpo. Bajó la cabeza y vio que el núcleo de contaminación en su abdomen había duplicado el tamaño de un grano de arroz y se estaba acercando al tamaño de un frijol. ¿Estás bien, hombrecito? Preguntó Yici con preocupación. Estoy bien. Creo que puedo absorber la energía restante de estas piedras energéticas, dijo Shu Jingze. ¿Qué? Varias personas se quedaron en shock, sus ojos llenos de sorpresa. No había energía en estas piedras energéticas en absoluto. ¿Estás seguro? ¿Cómo lo absorbiste? Preguntó Lush y Auxiao emocionada. Al ver un montón de piedras de energía tenues y agrietadas apiladas alrededor de Shu Jingze, las tomó en su mano y las observó con atención. Podría ser que estas piedras de energía aún contengan algo, pero su fuerza aún no la puedo sentir. Puedo sentir la energía restante en las piedras energéticas simplemente sosteniéndolas en mi mano. Lush y Auxiao miró a Min Shixi y dijo. Xiaoxi, llévate dos piezas para probarlas. Hay demasiadas piedras de energía aquí. No podemos recuperarlas. Vuelve la próxima vez si estás seguro de que son útiles. Min Shixi tomó dos pedazos y tomó una piedra de energía que Shu Jingze había usado. Había tres piezas en total, todas ellas colocadas en una bolsa de tecnología ajustada. Necesito quedarme un rato. Puedes ir primero al quinto piso. Estaré allí pronto, dijo Shu Jingze. No podía llevarse consigo estas piedras energéticas, no tenía dónde guardarlas, así que podía absorber la mayor cantidad posible. Varias personas no pusieron objeciones, ya que fue Shu Jingze quien los absorbió. No muy lejos, Zhou Bo apoyaba a Guan Lu, con el fuego maligno ardiendo en su corazón. Fue el primero en descubrir este lugar y también descubrió el paso, por lo que sufrió grandes pérdidas y no obtuvo ningún beneficio en la actualidad. Estaba confeccionando vestidos de boda para otros en vano. Él y Guan Lu se miraron y ambos vieron intenciones asesinas en los ojos del otro. —¿Cómo está tu cuerpo? —preguntó Zhou Bo. Guan Lu se rompió un brazo y su plan no pudo llevarse a cabo. En un principio, tenía absoluta confianza en conquistar a esas cinco mujeres. Guan Lu recordó en voz baja. —Encuentra una oportunidad y derrota los uno por uno. Los ojos de Zhou Bo se iluminaron. Lo engañaron. No pudo vencer a cinco y no pudo vencer a uno. Los dos asintieron y un plan malvado vino a sus mentes. —Ireci, ¿te quedas aquí para acompañar a tu hombre? —preguntó Lu Xiaoxiao. Ireci estaba un poco indecisa. Quería acompañar a Shu Jingze, pero le preocupaban los peligros desconocidos en el quinto piso. —Hombrecito, ¿puedes? Ireci sostuvo la mano de Shu Jingze, reacio a irse. —Tú y la hermana Lu vayan primero al quinto piso, yo iré más tarde, no te preocupes, estoy aquí. Cuando Shu Jingze dijo esto, miró a Zhou Bo sin darse cuenta. Envió gente a instalar bombas en el puente y lo vio con sus propios ojos. —Date prisa y ve al quinto piso para echar un vistazo, dijo Lu Xiaoxiao. Varias personas subieron las escaleras y solo Shu Jingze quedó en el cuarto piso, absorbiendo frenéticamente la energía restante en la piedra energética. El quinto piso sigue siendo una puerta de cristal. Esta vez, Lu Xiaoxiao gastó la mayor parte de su fuerza física para abrir la puerta. Al entrar en la habitación y encender las luces, lo que apareció a la vista fue un largo pasillo con compartimentos a ambos lados del pasillo. No había muchos compartimentos, y solo había siete u ocho compartimentos en un lado del pasillo que tenía cientos de metros de largo. La puerta de cada compartimento no era transparente, sino esmerilada, y no se podía ver el interior. —¡Abre la puerta! —dijo Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao se acercó y conectó la cerradura con contraseña con un cable de datos y la operó con Didi, pero no se abrió. —¿Qué ocurre? —Tal vez he consumido demasiada energía y no he realizado suficiente análisis de programación, por eso quiero tomarme un descanso —dijo Lu Xiaoxiao. Lu Xiaoxiao, preguntándose qué habría dentro. Zoubo se puso en cuclillas junto a Lu Xiaoxiao, le dio una palmadita en el hombro y dijo. —Li Xiaoxiao, ¿cómo crees que te trata el hermano Zou? Lu Xiaoxiao asintió y dijo. —Si el hermano Zou no me hubiera salvado en el tercer piso, habría muerto. Zoubo quedó muy satisfecho con la respuesta de Lu Xiaoxiao y dijo. —Los tres somos un equipo. Estas mujeres son crueles y definitivamente nos dejarán aquí. —¿Lo entiendes? Lu Xiaoxiao asintió. —Abre la puerta, entremos y hablemos en detalle. Lu Xiaoxiao respiró profundamente unas cuantas veces, activó su habilidad de programación y su nariz sangró. Treinta segundos después, con un pitido, se abrió la puerta del primer compartimento. Zoubo tomó a Lu Xiaoxiao y se alejó, y cerró la puerta con su revés. Entonces los dos quedaron estupefactos. Lo que apareció frente a los dos fue un uniforme de combate. El uniforme de combate negro tenía una forma de sol plateado en el pecho, y la luz del sol se convertía en líneas plateadas, extendiéndose desde el pecho hacia los alrededores, brillando y llamando la atención. No sé de qué material está hecho, pero la superficie de la ropa ocasionalmente muestra el brillo de las láminas de metal, la forma aerodinámica y el corte perfecto hacen que este uniforme de combate luzca casi perfecto. —Li Xiaoxiao, creo que tenemos esperanza de salir. Se burló Zoubo. Luego dio un paso adelante rápidamente y se puso el uniforme de combate. Sin embargo, este uniforme de combate es obviamente demasiado grande y no queda bien. Al llevarlo puesto, no se siente nada especial. —¿Qué está pasando? Zoubo preguntó confundido. —Hermano Bo, esto requiere la activación del sistema, déjame hacerlo. Dijo Li Xiaoxiao con confianza. Hay un elemento de cristal en el pecho del traje. Cuando se activa el elemento de cristal, se revela la función del traje. Li Xiaoxiao lo sacó y lo conectó a la interfaz de la computadora. Cinco segundos después, los caracteres en la computadora comenzaron a saltar rápidamente y cientos de líneas pasaron en un segundo. Al mismo tiempo, sus manos volaban hacia arriba y hacia abajo, como diestras golondrinas de primavera sosteniendo barro primaveral, y seguía ingresando los bytes correspondientes de acuerdo con las indicaciones. El trabajo intenso y de alta intensidad llevó sus habilidades de programación al extremo, haciendo que Li Xiaoxiao sudara profusamente y tuviera hemorragia nasal. Esta pequeña oblea puede albergar al menos varios terabites de información. Sin embargo, cuanto más sucedía esto, más entusiasmado estaba Li Xiaoxiao, lo que fue de gran ayuda para su mejora en la programación. Este es un traje de Vibranium primario. Tiene muchas funciones. Si un desecrador común lo usa, incluso si no puede competir con un desecrador de 30 años, escapar no es un problema. Las diversas funciones de este traje pueden ser percibidas por el usuario siempre que el elemento cristal esté activado. ¡Qué pervertido! Li Xiaoxiao ignoró su hemorragia nasal y se puso de pie emocionado, diciendo. Las otras habitaciones están todas llenas de trajes de Vibranium elemental. Si cada uno de nosotros tiene uno, no le temeremos a nadie. Zoubo siguió burlándose, y la luz maligna en sus ojos finalmente lo hizo darse la vuelta. Sin embargo, en ese momento todavía se estaba conteniendo y el traje de Vibranium aún no se había activado por completo. Durante cinco minutos, la cpu del ordenador se quemó y en el último segundo finalmente se activó. Hermano Bo, está bien, puedes usarlo. Dijo Li Xiaoxiao emocionado, mientras le entregaba el elemento de cristal en su mano. En ese momento, no era consciente en absoluto del peligro que se avecinaba. Después de instalar el elemento de cristal, el traje de Zoubo se ajustó automáticamente, como si estuviera hecho a medida para él. El traje de Vibranium no siente ningún peso cuando se usa sobre el cuerpo y ajusta automáticamente la temperatura corporal según el entorno circundante. Otras funciones también fueron transmitidas a la mente de Zoubo, una por una. Hermano Bo, ¿qué opinas de este traje de Vibranium? Preguntó Li Xiaoxiao expectante. Muy bien. Zoubo estaba muy satisfecho. Vamos, vamos a quitarnos el resto del traje de Vibranium. Este es el único. Nuestro viaje no ha sido en vano. Xiao Xiaoxiao, gracias. Los ojos de Zoubo brillaron con intenciones asesinas. Liu Xiaoxiao, que estaba extremadamente emocionado, no notó en absoluto los cambios de Zoubo, por lo que sacó a Zoubo y salió. Grieta. Zoubo se burló, le rompió el cuello a Liu Xiaoxiao y resopló. ¿Uno para cada persona? Tu cerebro está roto, te mataré, estos trajes de Vibranium son todos míos. Auge. La puerta de cristal indestructible se hizo añicos con el puñetazo de Zoubo, y el cristal transparente se esparció por el suelo, como estrellas cayendo del cielo. El enorme sonido atrajo la atención de las cinco personas, quienes miraron hacia atrás al mismo tiempo. Las expresiones de las cinco personas cambiaron drásticamente. ¿Qué? Zoubo rompió la puerta de cristal de un solo puñetazo. Jejeje, son tan hermosas, ¿qué les parece ser la mujer de mi Zoubo? A. Dijo Xioxiao con disgusto, Zoubo, ¿quién te crees que eres? Esta actitud arrogante y arrogante de Diosa hizo que Zoubo se sintiera muy disgustado y al mismo tiempo despertó su fuerte autodesprecio. Él quiere, torturar a cinco mujeres. Que se arrodillen y pidan misericordia, que le laman los pies. Aplastemos su arrogancia en pedazos. Diosa, solo quiero insultarla. Cubre todo el cuerpo. Después de que Zoubo terminó de hablar, el traje de Vibranium que originalmente solo llegaba hasta el cuello se retorció y cubrió toda la cabeza. Ten cuidado. Recordó Lush y Auxiao. Pero tan pronto como terminó de hablar, Zoubo ya estaba frente a él, su velocidad era asombrosa. Él no le mostró piedad y la mirada sincera de Lush y Auxiao hacia ella una y otra vez lo enfureció por completo. Un puñetazo. Encarnando el poder supremo. El rostro de Lush y Auxiao estaba osco, la ira desapareció de su rantean y usó la vieja técnica por primera vez. Tai Chi. Porque tuvo la premonición de que la ropa que vestía Zoubo era aterradora. El aura entera de Lush y Auxiao cambió y toda su persona se volvió más suave, como el agua, capaz de acomodar todas las cosas. La mano de Jade frotó el dorso de la mano de Zoubo y, con un simple movimiento de cuatro o dos, la mayor parte de la fuerza desapareció. Al mismo tiempo, extendió la mano y, con la ayuda del brazo de Zoubo, se levantó y cayó ligeramente, se dobló y giró, y su revés quedó enganchado en su espalda. Cierra el puño y sigue adelante. Pero. Algo sucedió que la sorprendió. Ese golpe aparentemente débil en realidad contenía el 50% de su fuerza y golpeó a Zoubo en la parte posterior del corazón. Estaba sano y salvo, sin siquiera tropezar. Zoubo de repente se dio la vuelta, levantó la pierna y pateó. Lush y Auxiao cruzó las manos y presionó hacia abajo, haciendo un gesto de bloqueo, tratando de usar la fuerza para inclinarse hacia atrás. Sin embargo, Zoubo, que llevaba el traje de Vibranium, tenía un poder explosivo sorprendentemente poderoso. Lush y Auxiao no solo no pudo ganar fuerza, sino que fue pateada por Zoubo. Voló 7 u 8 metros y golpeó la puerta de vidrio. Se cubrió el pecho y suprimió el bloqueo en su pecho. Jefe. Exclamaron al mismo tiempo las cuatro personas restantes. ¿Es Zoubo tan fuerte? ¿Por qué ocultó su fuerza ahora? Lush y Auxiao golpeó el suelo con una mano, se levantó de repente, tomó carrera, juntó las piernas y pateó en diagonal. Zoubo no bloqueó nada y se quedó quieto. Solo quería probar el poder de este traje de aleación. El nido central sigue siendo inútil. Lush y Auxiao se dio la vuelta y la golpeó con otro látigo de derecha en el cuello. Inútil. Pisó la puerta del cubículo y pateó la pared con una patada vertiginosa, utilizando ocho puntos de fuerza. Inútil. Cola de bolón. Inútil. Los movimientos de Taiki enfatizan el uso de la suavidad para superar la dureza, el uso de la fuerza para contrarrestar la fuerza, la combinación de dureza y suavidad, y ser flexible y cambiante según los movimientos del oponente, buscando el punto de influencia. Sin embargo, Zoubo se quedó quieto, como un villano de hierro, y Lush y Auxiao usó todos sus movimientos, pero fue inútil. Esto la hizo sentir cada vez más insegura. ¡Qué terrible Zoubo, que obviamente puede luchar contra el sucio cambiador de treinta años, por qué mostrar debilidad! Lush y Auxiao volvió y le dio una patada en la entrepierna. Esta vez, Zoubo se sacudió y Lush y Auxiao sintió un destello frente a sus ojos. Recibió un golpe en el pecho con una fuerza enorme y toda la persona voló desde el pasillo hacia la puerta del quinto piso como una cometa con una cuerda rota, cayó pesadamente al suelo y tosió tres bocanadas de sangre. ¡Estúpido! Las cejas de Kiu-chan se arquearon y gritó fuerte, corriendo alrededor de Zoubo durante varios círculos y derribándolo. El alambre de metal, más fino que un cabello, fue tirado de inmediato, intentando cortarlo en pedazos. ¡Estallido! 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 Sin embargo, el alambre metálico se rompió casi al mismo tiempo que lo apretaban. Zoubo golpeó a Kiu-chan en el estómago como si se teletransportara y también lo tiró lejos, volando profundamente hacia el pasaje. Kiu-chan luchó un par de veces, pero no pudo levantarse. Los tres restantes se miraron entre sí y pensaron en la matriz triangular. Sin embargo, Zoubo no les dio ninguna oportunidad. Sintiéndose poderoso por primera vez, estaba tan emocionado que sus rasgos faciales se distorsionaron. Torció el cuello, sacudió la muñeca y ejerció fuerza con los pies. Silbido. Corrió hacia Min-Shixi y su puño golpeó un lugar muy obsceno. Era el enorme pecho de Min-Shixi. El cuerpo de Min-Shixi exudaba un brillo brumoso y se teletransportó. Desapareció directamente del lugar original y Zoubo se abalanzó sobre la nada. Zoubo, que estaba cubierto con una armadura de vibranium, se burló una y otra vez, y comenzó el estrago. La primera persona que eligió fue Min-Shixi. Tú corres, yo persigo. Veamos si yo, el contaminador, puedo alcanzarte a ti, la diosa de alto rango en el área de combinación química. ¡Guau! Esa sensación es increíble. Se lamió las comisuras de la boca con entusiasmo y sintió un ligero calor en la parte inferior del abdomen. Sí, sí. La luz en el cuerpo de Min-Shixi era tan brillante que desapareció del lugar. Después de sólo un segundo, Zoubo saltó al aire. Los movimientos de abrazo realizados con ambas manos sólo atraparon aire. Después de fracasar dos veces seguidas, no tenía prisa. Cuanto más potente es el poder, más energía necesita consumir. Es casi un poder superpoderoso como la teletransportación. ¿Cuántas veces se puede utilizar? Sí, sí. Min-Shixi se movió nuevamente, su pecho se agitó violentamente y la sangre fluyó de la comisura de su boca. Sin embargo, Zoubo era como un fantasma, siguiéndola a todas partes, persiguiéndola. Los dos iban y venían a lo largo del largo y no muy ancho pasillo. Después de la quinta vez, Min-Shixi ya estaba sangrando por todos sus orificios, la energía en su cuerpo estaba casi agotada y la luz en su cuerpo casi había desaparecido. Sí, sí. Después de teletransportarse por sexta vez, Min-Shixi se desmayó y cayó al suelo, vomitando sangre y quedando inconsciente. Zoubo se acercó, se puso en cuclillas lentamente y acercó el dorso de su mano a su rostro. El vibranium que cubría el dorso de su mano desapareció, revelando su mano, que frotó con cuidado. Jaja, tiene una piel tan suave, que es digna de ser la diosa suprema en el área de combinación química. Luego se puso el dorso de la mano debajo de la nariz, respiró profundamente y dijo ebrio. Huele tan bien, el olor de una niña. Después de olerlo, la luz maligna en sus ojos casi estalló, y sus manos exploraron lentamente hacia abajo desde el cuello brillante y delgado. Estallido. En ese momento se escuchó un disparo desde atrás. Era el momento que Dillys había estado esperando. Cuando un hombre ve a una mujer, o a una mujer a la que se le permite hacer lo que quiera, definitivamente se relajará. Entonces este es el mejor momento para atacar. Como el mejor francotirador de Bluestar, puede aprovechar muy bien las oportunidades. Sin embargo, subestimó el traje de Vibranium y al defiler Zoubo. En el momento en que sintió el peligro, el traje de Vibranium se movió a voluntad y cubrió instantáneamente su cabeza. La bala impactó en el traje y lo rompió en pedazos. Zoubo se dio por vencido con Minshixi, se levantó y se dio la vuelta. Casi en un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Dillys, un golpe crítico. Solo se escuchó un sonido de click. Las costillas de Dillys se rompieron, se deslizó lejos en el suelo y sus órganos internos resultaron dañados. Es solo un golpe fuerte, tan aterrador. Xiaoxi, ve al cuarto piso y encuentra al hombrecito. Gritó Yezi. Al mismo tiempo, sacó las semillas y la tierra, murmuró palabras y escupió una bocanada de sangre sobre las semillas. Se roció tierra alrededor de Lush y Auxiao y Kichicha, las semillas cayeron al suelo y echaron raíces, y las enormes hojas verdes se balancearon. Las hojas que crecen a partir de las semillas encantadas son muy disruptivas y protectoras, con la esperanza de retrasar el ciclo por un tiempo. Desafortunadamente, no había forma de detenerlo. Las enormes hojas y las malas hierbas que se movían con el viento no eran diferentes en las manos de Zoubo que las malas hierbas y las flores que crecían en primavera al costado del camino. Lo desenchufó casualmente. Se podía ver a la gente rodeada de hojas y malezas, pero todavía no había movimiento al otro lado de Mingsixi. Indefenso, Yesi corrió hacia el cuarto piso sin importar cuántas personas había. Zoubo abrazó sus brazos y soltó las hojas. Con el vibranium en su mano, tengo el mundo. Aquí no tiene miedo de nadie. Cuando Yesi regresó al quinto piso con Shu Jingze, las lágrimas fluyeron en el acto. Los cuatro estaban uno al lado del otro, cubiertos únicamente con sujetadores deportivos y ropa interior. Zoubo, por otro lado, acariciaba orgullosamente cualquier parte del cuerpo a voluntad. Podéis imaginar lo feliz que está la cara invisible. ¡Muere! Gritó Yesi y corrió hacia Zoubo. Shu Jingze la agarró por la cintura y la abrazó, consolándola. Estoy aquí, no tengas miedo. Cuando Zoubo escuchó esto, no le importó en absoluto. Se agachó y tocó la torre brillante. Luego se puso de pie nuevamente, levantó la mano hacia Shu Jingze y dijo. Hermano, ¿qué quiero que veas hoy? Se llama un dragón y cinco fénix. No te preocupes, no te golpearé hasta matarte. Tienes que ver cómo se reproducen ante mis ojos y ser testigo de mi gloria. Shu Jingze caminó hacia adelante lentamente con un rostro inexpresivo. Auge. Un golpe potente y pesado. Zoubo levantó la mano, sin miedo, y golpeó con el mismo puñetazo, y sus puños chocaron. Shu Jingze fue derribado por un puñetazo, sintió dolor en sus huesos y no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. ¿Cuál es el origen de este hombre? Su fuerza no es más débil que la suya y sus huesos son más fuertes que los suyos. Pequeño, pequeño, tienes que tener cuidado. La hermana Lu acaba de decir que hay algo mal con su ropa. Tal vez sea un traje que dejó una civilización superior a la estrella a full. Da mucho miedo. Shu Jingze giró la cabeza y le hizo una señal a Yezi para tranquilizarlo. Grieta. Shu Jingze recibió una patada en el pecho de Zoubo y voló varios metros de distancia. Te atreves a pelear con Zoubo y te distraes. Estoy tan impaciente. Shu Jingze se frotó el pecho, se levantó y respiró profundamente. En ese momento, explotó y las células de su cuerpo contenían diez veces más energía que antes. Después de absorber mucha energía en el cuarto piso, el núcleo de contaminación dorada se hizo más grande, de cinco círculos a seis, y la calidad general del cuerpo mejoró nuevamente. La capacidad de recuperación, la velocidad y la fuerza del hombre lobo quedaron perfectamente demostradas en él. Dejando una imagen residual en el lugar, Shu Jingze cargó un puñetazo y golpeó con fuerza el pecho de Zoubo, haciendo un ruido fuerte como un trueno. Esta vez, Zoubo no estaba tan firme como antes y dio tres pasos hacia atrás. Parecía extraño y desconcertado. El traje de Vibranium puede analizar la calidad integral del usuario, y luego el efecto en el traje es diez veces mayor. En otras palabras, el puñetazo de Zoubo es de cien kilogramos de fuerza, y el efecto en el Vibranium es de mil kilogramos de fuerza. Si la velocidad de carrera es de cincuenta metros por segundo, el Vibranium puede alcanzar quinientos metros por segundo. La capacidad de defensa de la superficie corporal es de cien y la capacidad de defensa del traje es de mil. Sin embargo, existen valores extremos. El traje de Vibranium primario no se puede mejorar todo el tiempo. ¿Por qué este golpe puede repelerlo y hacer que su pecho duela levemente? De repente, sus ojos se volvieron fríos. Entiendo. ¿Por qué este golpe puede provocar que él, que lleva Vibranium, cause un pequeño daño? La fuerza del oponente es tan grande que parte de ella ha desbordado la protección del traje, hiriéndolo así. Una persona así no debería permanecer aquí. Silbido. A una distancia tan corta, Zoubo tiene la ventaja del traje, que definitivamente se considera teletransportación. Shujingze no puede reaccionar. Sin mencionar a Shujingze, incluso un contaminante durante 20 años tendría dificultades para reaccionar. La pierna larga barrió y golpeó el pecho de Shujingze. Shujingze fue pateado y, mientras estaba en el aire, Zoubo lo siguió y lo codazó nuevamente en el estómago. Desde el momento en que lo patearon hasta el momento en que cayó, Shujingze recibió docenas de golpes y le rompieron huesos. Es más, ni siquiera tenía fuerzas para contraatacar. Soplo. Shujingze cayó al suelo, tosiendo sangre. La energía almacenada en sus células fue rápidamente utilizada por la poderosa capacidad de recuperación del hombre lobo, y sus huesos emitieron un sonido de crujido y crujido. En unas cuantas respiraciones, los huesos rotos repararon automáticamente las grietas, pero no fue rápido. Si quieres repararlo por completo, tomará al menos unos días. Zoubo lo miró con frialdad, reveló su rostro, caminó hacia Shujingze y lo pateó ferozmente en el pecho nuevamente. El pecho de Shujingze se hundió y el esternón que estaba siendo reparado fue golpeado nuevamente y se rompió por completo. ¡Hombrecito! Se tapó la boca, las lágrimas cayeron y corrió hacia Shujingze. Zoubo aplaudió. Aunque llevaba un traje de batalla de Vibranium en el cuerpo, también consumía mucha energía. De todos modos, Shujingze ya había sido derrotado, así que no había necesidad de preocuparse. Caminó frente a Lush y a Auxiao y los otros cuatro, hambriento y sediento, y comenzó a quitarse los pantalones. Y Zizi se arrodilló junto a Shujingze y recitó un hechizo misterioso. En su cuerpo blanco aparecieron grietas, como líneas finas en una porcelana exquisita. En un instante, la respiración de Iezi alcanzó su punto máximo, lo que obligó a Zoubo, que se estaba quitando los pantalones, a mirar hacia atrás. En nombre del amor, únelo al diablo. Iezi gritó, escupiendo una bocanada de sangre sobre Shujingze, y su respiración se marchitó rápidamente, casi hasta quedar en nada. Shujingze, gravemente herido, se sentó de repente, sus huesos rotos se volvieron a conectar y su poderosa sangre y ki fluyeron, cubriéndolo con una tenue luz dorada. Él era como un dios. Iezi lo encantó y lo usó como arma, y su calidad integral fue mejorada integralmente una vez más en tres veces. Miró a Iezi con la piel agrietada en el suelo y se sintió desconsolado. Lentamente extendió su mano, pero no se atrevió a tocarla, por temor a que el cuerpo de Iezi se desmoronara si la tocaba. A tilde tilde rugió hacia el cielo, con los ojos llenos de sangre escarlata. Dejó una ráfaga de viento en el lugar, y ya se había acercado a Zoubo, abrazó su cintura y golpeó fuertemente la puerta de vidrio. La puerta de cristal, que estaba hecha de un material desconocido, se rompió y los dos se deslizaron una gran distancia antes de detenerse. Shu Jingze montó a Zoubo, abrió sus arcos de izquierda de derecha y golpeó uno por uno, como un dios tocando un tambor, y el suelo del quinto piso tembló. Con el encantamiento de las hojas, los puños de Shu Jingze tenían atributos de penetración y poder, y estaba tan enojado como un toro loco, por lo que cada golpe se hizo con la fuerza de todo su cuerpo. Zoubo. Incluso Zoubo, que llevaba un traje de Vibranium primario, no pudo soportarlo. El traje de Vibranium no pudo resistir la fuerza excesiva y el cuerpo de Zoubo tuvo que soportarla. Grieta. El esternón de Zoubo estaba roto y su pecho estaba hundido. Grieta. Grieta. Después de lanzar 749 golpes, Shu Jingze dejó de jadear y se sintió cansado por primera vez. Ya sabes, su capacidad celular es 10 veces mayor que la de una persona normal, y su cuerpo ha sido transformado por el virus que transforma al lobo. Tiene el poderoso poder de un hombre lobo, pero aún se siente agotado. Se puede ver que toda la ira en su corazón fue descargada. Y Zoubo, que vestía un traje de Vibranium primario, no tenía vida y fue golpeado hasta la muerte por Shu Jingze. El traje de Vibranium no podía sentir las fluctuaciones de vida del anfitrión, y automáticamente se cayó y fue cuidadosamente doblado a un lado. Sí, sí, Shu Jingze se tambaleó y se medio arrodilló junto a Iyezi. Esta vez, lloró. Las lágrimas calientes cayeron al suelo, odiando su impotencia. Una vez más, otra vez. Lo odiaba. Pequeño, pequeño hombre, ¿tú lloraste? Sí, estás llorando por mí. Iyezi abrió los ojos y habló de forma intermitente. Mientras hablaba, escupía sangre y la sangre tiñó de rojo la parte superior de su cuerpo. Iye, Iyezi, no hables. Shu Jingze estaba perdido y todavía no se atrevía a tocarla. Hombrecito, jefe, jefe, ¿están bien? Te lo ruego, no hables, ¿de acuerdo? Shu Jingze se recostó de lado, le acarició suavemente la frente y se sintió desconsolado. Ella, ¿están bien? Iyezi era muy terca y sus ojos comenzaron a nublarse. Encantar a una persona por la fuerza es un tabú y ha tenido resultados contraproducentes. Esto equivale a cambiar el destino de la persona encantada contra la voluntad del cielo, violando la ley original del universo. Afortunadamente, Shu Jingze estaba impregnada del aroma de Iyezi y los dos tuvieron un contacto profundo. Si Iyezi estuviera encantada con Min Shixi, moriría en el acto. Ella, ellos no corren peligro de vida. Las lágrimas calientes se juntaron en un río, y Shu Jingze estaba desconsolado y casi muere. Al ver morir a la persona que amaba, se sintió impotente. Hombrecito, hombrecito, tengo tanto frío, tengo tanto frío. Abrázame y llévame a casa, ¿de acuerdo? Llévame a casa, sal, idiota. Sal. Shu Jingze estaba histérico. Ella es mi mujer amada, por favor sal. Solo esta vez sálvala, sé que puedes hacerlo. Shu Jingze suplicó desesperadamente al sistema, pero no obtuvo respuesta. El sistema todavía, congelado. Shu Jingze abrazó a Iyezi y se apoyó contra la pared, con una tristeza infinita en sus ojos, y la sangre de Iyezi tiñó todo su cuerpo de rojo. Sí, sí. SM. En ese momento, Lush y Auxiao luchó por levantarse y se arrastró hasta el lado de Shu Jingze. Tal vez la muerte inminente de Iye la estimuló. Ella realmente se levantó del suelo, encontró el paquete que llevaba consigo, sacó varias medicinas y las inyectó en el cuerpo de Iye. Pero ¿quién iba a saber que no solo no funcionó, sino que vomitó aún más sangre? Iye, Iye, no me asustes. Lush y Auxiao entró en pánico, ya no tenía la sensación de estar seguro de todo antes. Iye, Iye, abre los ojos y mírame. Hermana Lu, ve a cuidar de Xiaosi y los demás, llevaré a Iye de regreso a la ciudad de Mosleque. La voz de Shu Jingze era terriblemente tranquila. Levantate y vete. Lush y Auxiao se arrodilló en el suelo, temblando por todas partes. Eran demasiado arrogantes. La arrogancia pagó un precio indecible. Por la noche, el viento soplaba y las hojas crujían. Mucha gente se reunió fuera de la pirámide. Shu Jingze salió del pasaje sosteniendo a Iye y nadie se dio cuenta. Se alejó sin mirar atrás. No importa cuán poderosa sea la tecnología, no se puede comparar con Yezi. En el aire apareció una enorme sombra negra y Vladimir aterrizó en el aire. Su corazón tembló. Querido maestro, usted, vuela a Ciudad Mosleque a tu máxima velocidad y no te detengas ni un momento. Sí. Vladimir no se atrevió a preguntar más. Shu Jingze abrazó a Iye y saltó sobre su espalda. Vladimir se convirtió en una línea y brilló a la luz de la luna. Sal, preguntó fríamente Shu Jingze en su mente. Sistema. Din. Aún se puede salvar a Yezi. Sistema. Din, una probabilidad entre diez mil. Entonces, ¿por qué no saliste en ese momento? Gritó Shu Jingze. Vladimir, que estaba volando, se detuvo y sintió que sus oídos estaban a punto de estallar. Habla, ¿por qué no hablas? ¿Qué sistema eres tú, sistema de perros, bastardo? Shu Jingze estaba cansado de regañar, abrazó a Yezi con fuerza y se sintió muy triste. Sistema. Din, lo siento, no quise decir eso. Una semana después, Vladimir estaba tan cansado que vomitó sangre y finalmente llegó a cincuenta millas de la ciudad de Mosleque. Dejando a Shu Jingze en el suelo, lo miró preocupado y dijo. Querido maestro, ¿estás bien? Shu Jingze miró a Vladimir y dijo. Gracias, estoy bien. Pero creo que tú, ve, cuídate. Vladimir sintió calor en su corazón y sus ojos cambiaron cuando miró a Shu Jingze. El honorable maestro se preocupaba por él. ¡Guau! Voló hacia el cielo, pisó la luna y se fue, un poco borracho. Shu Jingze sostuvo a Yezi y caminó hacia la ciudad de Mosleque. Si no hay alarma en un radio de cincuenta millas, las ametralladoras en la muralla de la ciudad no dispararán. La puerta de aleación se abrió y An Shuang Jiang salió. Llevaba su barret en la espalda y miró fijamente a Shu Jingze a los ojos, sintiendo que lo había visto en alguna parte antes. ¿Es esta, la señorita Yezi del equipo rosa-roja? Pregunto. Sí, por favor ayude a la señorita An Shuang Jiang, y Yezi está gravemente herida y necesita urgentemente medicamentos valiosos para su tratamiento. Si hay evolución del suelo lunar líquido, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. An Shuang Jiang miró a Shu Jingze. Siempre recordaba la vergüenza de ser derrotada. Aunque su misión había terminado, no abandonó la ciudad de Mosleque y practicó sus habilidades de tiro. ¿Sabes, cuál es el valor del líquido evolutivo del suelo lunar? Simplemente pídelo. Los cinco miembros del equipo rosa-roja pertenecen a grandes familias de la zona química. ¿Crees que podrán eliminar el líquido evolutivo del suelo lunar en cualquier momento y en cualquier lugar? El líquido evolutivo del suelo lunar debe ser intercambiado por vida. Aunque An Shuang Jiang dijo esto, todavía llegó a Shu Jingze a su habitación. Shu Jingze sostuvo a Yezi y no sabía dónde ponerla. Simplemente ponlo en la cama, está bien. Primero revisaré sus heridas. Mientras decía eso, estaba a punto de quitarle la ropa a Yezi. Su mano se detuvo nuevamente, se giró para mirar a Shu Jingze y dijo. ¿No vas a salir? Shu Jingze sacudió la cabeza con cansancio y dijo. Ella y yo somos novios. An Shuang Jiang volvió a mirar a Shu Jingze a los ojos. El rostro de este hombrecillo era sencillamente embriagador. ¿Habéis sido honestos el uno con el otro? Sí. Pero, señorita An, primero revise las heridas de Yezi, dijo Shu Jingze. Después de quitarle la ropa a Yezi, An Shuang Jiang frunció el ceño. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y tenía cortes profundos. Las heridas más profundas llegaban hasta el hueso y casi no sangraba. Sondeó un rastro de energía, frunció aún más el ceño y sus órganos internos casi dejaron de funcionar. Sólo el corazón latía débilmente. Con una lesión tan grave, incluso el líquido evolutivo del suelo lunar podría no ser útil. Olvídalo, este lado no se puede salvar. ¿Dónde están los demás miembros del equipo Rey de Rose? Que los lleven de vuelta al área de preparación. El corazón de Shu Jingze se hinchó más fuerte, su cerebro estaba mareado y casi cayó al suelo. Señorita An Shuang Jiang, ¿puedo preguntar si hay líquido evolutivo del suelo lunar en la ciudad de Mosleque? Te cambiaré esta cosa. Shu Jingze sacó una piedra de energía del tamaño de un puño, emitiendo una luz tenue. Esta piedra de energía era originalmente lo que quería absorber, pero Yezi se acercó a él con prisa y se la llevó. Esto es, se preguntó An Shuang Jiang. ¿Piedra energética? ¿Qué? An Shuang Jiang abrió la boca sorprendida, y su boca era lo suficientemente grande como para que cupiera una piedra de energía. No pudo evitar preguntar, ¿es esto una piedra de energía? ¿Tan grande como un puño? Sí. Imposible, absolutamente imposible, la tecnología de Bluestar nunca podría producir una piedra de energía tan grande. An Shuang Jiang dejó las cosas en sus manos y las tomó con cuidado. Sus espesas pestañas parpadearon y la sorpresa en sus hermosos ojos no pudo disiparse durante mucho tiempo. Por la vida de Yezi, ¿por qué te mentiría? Esta es una piedra energética de hace diez mil años. La energía restante es menos de una milésima parte hace año, pero este medio tecnológico definitivamente será de interés para la alta gerencia del área de síntesis química. An Shuang Jiang miró fijamente a Shu Jingzi y movió sus pasos ligeramente, casi pegándose a él. La voz era un poco ambigua y dijo, ¿no me mentiste? No. Está bien, ve y llena la bañera con agua. ¿Llenar la bañera con agua? Tengo el líquido evolutivo tierra lunar, que puede usarse para remojar a la señorita Ye y aliviar sus heridas. Shu Jingzi abrió el grifo sin decirle una palabra. An Shuang Jiang sacó una botella de vidrio del tamaño de una taza de té y dijo con un poco de dolor. Aunque esto es solo una pequeña parte, también es muy valiosa. La señorita Ye está gravemente herida y solo podemos evitar que la herida empeore. Si queremos salvarle la vida, probablemente necesitemos el líquido evolutivo del suelo lunar puro. Shu Jingzi cargó a Ye como a una princesa, le quitó la ropa y la metió en la bañera. Chapoteo, el líquido monso y la evolución en la botella de vidrio se vertió en la bañera y el agua de la bañera se volvió azul claro. No los molestaré a ustedes dos. An Shuang Jiang se fue contacto, llevándose la piedra de energía con él. Como dijo Shu Jingzi, esta piedra energética tiene un gran valor de investigación y definitivamente se puede intercambiar por mucho líquido evolutivo del suelo lunar. Una noche después. El líquido evolutivo del suelo lunar fue absorbido por completo por Ye, y ella todavía estaba inconsciente. La herida era demasiado grave, casi moría, este fluido evolutivo era inútil. Por la mañana, An Shuang Jiang llamó a la puerta y trajo comida. Shu Jingzi devoró la comida y dijo, ¿puedes traerme más? Tengo mucha hambre. La energía almacenada en las células se agotó y no comió nada para reponerla en el camino. Confiaba en su espíritu para mantenerse. Está bien. An Shuang Jiang asintió. Shu Jingzi comía desde la mañana hasta la noche, lo que sorprendió a An Shuang Jiang. Era la primera vez que veía a alguien que pudiera comer tanto. Habitualmente miraba fijamente a Shu Jingzi a los ojos y su mente era como una diapositiva que se reproducía fotograma a fotograma. ¿Dónde había visto ese par de hermosos ojos? De repente. ¿Eres tú? Dijo ella sorprendida. Shu Jingzi sostuvo la comida en su mano y la miró fijamente. Todo su cuerpo estaba tenso y podría asestarle un golpe fatal en cualquier momento. ¿Me reconociste? Sí, eres tú en el pasillo del segundo piso. ¿No eres un contaminador? ¿Cómo puedes entrar en Mosleque City? ¿Cuál es su relación con el contaminador Zhengzi? ¿Sabes lo que se llevó de ciudad Mosleque? An Shuang Jiang hizo tres preguntas seguidas y al mismo tiempo se puso en guardia contra Shu Jingzi. No sé las respuestas a las preguntas que me hiciste. Me iré de este lugar cuando regrese el compañero de equipo de Ie. No te preocupes, dijo Shu Jingzi con sinceridad. An Shuang Jiang miró a Ie y luego a Shu Jingzi. La familia An es una familia de segunda clase en la ciudad de Aram, y la familia Ie es la de segunda clase más alta y la última familia de primera clase en la ciudad de Nua. Con su fuerza, no podían dejar que Shu Jingzi entrara a salvo en la ciudad de Mosleque sin hacer sonar la alarma. Por lo tanto, el hombre que tenían delante podría no ser el contaminador. ¿Podría ser que llevara consigo a una persona secreta? An Shuang Jiang pensó para sí misma que no podía permitirse el lujo de ofender al equipo rosa-roja. Por el momento, sólo podía guardar este asunto en su corazón. Tres días después, Lush y Auxiao y los otros cuatro regresaron. Todos lucían demacrados y gravemente heridos. Lush y Auxiao encontró a Shu Jingzi y vio a Ie Zí acostada en la cama con el rostro pálido como el papel dorado. Abrió la boca y dijo. Gracias. No me agradezcas. Ie Zí está corriendo contra el tiempo. Espero que abandones Ciudad Mosleque ahora y salves a Ie Zí. No te preocupes por esto. Te daré el documento de identidad. Shu Jingzi lo tomó. Era su rostro, pero su nombre era Luffy. La familia Luh contrató a alguien para hacer esto, así que sólo puedo usar el nombre de la familia Luh. Tu nombre ya está en los archivos de la zona química. Puedes ir a cualquier parte. Shu Jingzi asintió. Sin más preámbulos, el equipo de Red Rose empacó y un helicóptero ya había aterrizado en el patio. Aquí está para ti, deberías poder usarlo. Lush y Auxiao le entregó una mochila. Dentro había algo de dinero en efectivo, algo de ropa para cambiarse y un traje de batalla de Vibranium. Uuuu, el helicóptero despegó, el equipo de Red Rose se fue y Shu Jingzi y An Shuangjian se quedaron en el patio. ¿Qué vas a hacer a continuación? Vaya al área de síntesis química, dijo Shu Jingzi. ¿No eres un contaminante? An Shuangjian confirmó su suposición. ¿Qué contaminante se atreve a entrar en el área de síntesis química? El gato de nueve vidas. Shu Jingzi llevó su mochila, la saludó y caminó hacia la estación de tren de alta velocidad. Déjale manejar los asuntos de la civilización maya. La estación de tren de alta velocidad estaba abarrotada. Había veteranos maduros y recién llegados, y todos tenían el rostro lleno de ambición. Para ellos, la zona contaminada era a la vez un lugar peligroso y un lugar desarrollado. Las aleaciones, las modificaciones corporales, el líquido evolutivo del suelo lunar y otros materiales dependían todos de núcleos contaminados para su obtención. De hecho, la ciudad de Mosleque era muy grande, pero Shu Jingzi nunca había estado en la ciudad para pasear. Se quedó allí, llevando un bolso al hombro, y compró un billete de tren de alta velocidad a Nua City. Mucha gente miró de reojo, ¿qué rostro tan guapo, es una estrella? Muchas mujeres tenían los ojos brillantes y murmuraban al respecto. Había una chica con ojos grandes, flequillo y hondas grandes, que vestía pantalones cortos y tenía un cuerpo sexy. Por instigación de sus compañeros, dejó su equipo y caminó hacia Shu Jingzi. ¿Hola puedo ser amigo tuyo? Shu Jingzi se fue sin siquiera levantar los párpados. Wow tilde que guapo, me gusta. La chica se cubrió la boca sin ninguna vergüenza y rápidamente sacó su teléfono móvil para tomar una foto de la espalda de Shu Jingzi, diciendo. Cuando obtenga el núcleo contaminado en el área contaminada, definitivamente te encontraré en el área química. Esto fue solo un episodio. Mientras esperaba el tren de alta velocidad, la aparición de Shu Jingzi atrajo a muchas personas, lo que lo hizo sentir bastante incómodo. Chico guapo, ¿puedo tomarme una foto contigo? Creo que pareces una estrella. ¿Cómo puedo parecer una estrella? Debo serlo. La agencia me liberó para que me entrenaran. ¡Qué guapo! Un grupo de chicas que rodeaban a Shu Jingzi estaban locas por él. Incluso si Shu Jingzi se negaba, igualmente le tomaban fotos. Muchas niñas no saben que esta cara se convertirá en su motivación para sobrevivir en la zona contaminada. Finalmente, el tiempo de espera del tren terminó y Shu Jingzi se levantó y se fue. De pie en la puerta de entrada, miró hacia atrás y vio la enorme muralla de la ciudad de Mosleck reguida a lo lejos, como un dragón dormido. Espérame, jefe, cuarto hermano, traeré de regreso el líquido puro del líquido de evolución del suelo lunar para salvarte. Dean, Luffy, residente del distrito de Nua, puede subir a bordo. Después de subir al tren de alta velocidad y encontrar su asiento, Shu Jingzi cerró los ojos para descansar. Diez minutos después, el tren de alta velocidad se puso en marcha y la velocidad alcanzó rápidamente los 800 kilómetros por hora. Junto a Shu Jingzi estaba sentado un hombre, de unos 40 años, con una barba azul, espesa y dura. Se quedó mirando el hermoso rostro de Shu Jingzi durante un largo rato y murmuró, Comparar a las personas me enoja. Maldita sea, si tuviera esta cara, comería acostado en la zona química, y por qué arriesgaría mi vida en la zona contaminada. Hermano, ¿de qué ciudad principal eres? Mi nombre es Zhao Miao, de la ciudad de Pangu. Shu Jingzi cerró los ojos y no dijo nada. El hombre fue rechazado, chasqueó los labios, sacó los auriculares del asiento frente a él, encendió la pantalla LCD y miró una película que no era apta para niños sin prestar atención a los demás. Experimentar la vida y la muerte en la zona contaminada es muy estresante. Cuando emprendes el viaje de regreso, es hora de relajarse. En el tren de alta velocidad hay de todo. No se te ocurre nada, pero con dinero lo puedes comprar. Si ganas mucho dinero, simplemente compra una habitación privada, llama a algunas chicas, relájate completamente, no seas demasiado cool. Mientras haya suficientes núcleos contaminados, el ferrocarril de alta velocidad podrá servirle solo. Señor, ¿es la hora del almuerzo, qué quiere comer? La camarera de uniforme se acercó con una sonrisa estándar en su rostro. Cuando vio a Shu Jingzi, le salió del corazón. Shu Jingzi abrió los ojos y preguntó. ¿Qué quieres comer? ¿Pollo, ternera, barbacoa, comidas vegetarianas, etcétera, qué te apetece comer? ¿Uno de cada uno, dijo Shu Jingzi, la comida en el tren de alta velocidad es gratis, es un desperdicio no comerla. Zhao Miao se quitó los auriculares, se los entregó a Shu Jingzi y le indicó que mirara. Shu Jingzi negó con la cabeza. Hermano, ¿a dónde vas? Preguntó Zhao Miao nuevamente. Ciudad Nua. Voy a la ciudad de Pangu. Somos medio hermanos. ¿Cómo es? ¿Qué conseguiste en el área contaminada esta vez? Promedio. Oh, Zhao Miao se frotó las manos y presionó un timbre. Treinta segundos después, llegó una azafata. Él preguntó muy educadamente. Señor, ¿qué necesita? Prepárame una caja temporal. Vi el vídeo de Japón y me enojé, sonrió obscenamente. La mujer ya estaba acostumbrada y asintió. Por favor, sígueme. Zhao Miao se puso de pie, le dio una palmadita en el hombro a Shu Jingzi y, bajando la voz, dijo. Hermano, ¿pagamos juntos por la energía nuclear contaminada? Es divertido ir con tres personas. Shu Jingzi seguía negando con la cabeza. Justo en ese momento, llegó la azafata a entregarle la comida y él la comió a grandes bocados. Zhao Miao se encogió de hombros y se fue con su entrepierna. Desde el mediodía hasta la noche, Shu Jingzi siguió comiendo, sorprendiendo al camarero que le sirvió la comida. Es la primera vez que veo a un hombre tan guapo que pueda comer tanto. Es terrible. Después de un día y una noche, Shu Jingzi se bajó del tren y necesitaba trasladarse a la ciudad de Nua. Se tardó un total de medio mes en llegar a la primera ciudad bajo Nua City. Shuchen. En el tren de alta velocidad, aprendió sobre la situación general de la ciudad de Nua. La denominada ciudad de Nua ocupa más de una cuarta parte de la zona química. Bajo su jurisdicción se encuentran 26 ciudades. Comúnmente conocidas como las 26 ciudades femeninas. Entre ellas, están representadas Shuchen, Nanchen, Aichen y otras cinco ciudades, con tecnología altamente desarrollada, y la metrópoli es Aichen. Después de salir de la estación de tren de alta velocidad, Shu Jingzi miró hacia arriba y vio edificios de diversas formas alineados en filas, conectados por pasillos en el medio. Los pasillos están llenos de vegetación variada, pájaros cantando y flores floreciendo. De vez en cuando, se pueden ver pasar animales grandes y una jirafa asoma su larga cabeza y come hojas con deleite. Si alguien lo toca, no se enojará. Es difícil imaginar que los humanos y la naturaleza puedan vivir en tanta paz. Hay mucha gente y animales en la calle, pero solo si miras con atención verás que todas las personas que trabajan son robos. Las personas que disfrutan son humanos. No muy lejos de allí había una gran pantalla LCD. Shu Jingzi se acercó y colocó su tarjeta de identificación en el lugar indicado. Din, honorable residente de la ciudad de Nua, Luffy, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué ciudad vive la familia Ide? Din, tu permiso es demasiado bajo y no se puede acceder. Shu Jingzi se rascó la cabeza. En ese momento, Luffy y Auxiao y los demás tenían prisa y no dijeron a qué ciudad llevarían a Yezi para que lo trataran. Esto provocó que se bajara en Shuchen. Hola amigo. En ese momento, alguien le dio una palmarita en el hombro a Shu Jingzi. Shu Jingzi miró hacia atrás, sosteniendo una cámara en su mano, vistiendo una gorra de béisbol negra y vestido con un estilo retro. Él la tentó. ¿Eres una estrella? Tu rostro incomparable es más hermoso que el de las estrellas más sexys que he visto en la televisión. Si te vuelves famoso, esas mujeres ricas de alto rango te devorarán. Tienes dinero ilimitado y no tendrás que preocuparte por ello durante el resto de tu vida. Tal vez puedas aprovechar esta oportunidad para ascender a los escalones superiores de la sociedad y disfrutar de los mejores recursos de Nua City. La persona que llegó no era otra que un explorador. Shu Jingzi fue descubierto por él tan pronto como salió de la estación de trenes de alta velocidad. Tras confirmar que no se trataba de un combatiente ni de un rico de segunda generación, lo siguió inmediatamente. Ah, por cierto, tu cara no es cirugía plástica, ¿es natural? A esas mujeres y señores ricos no les gustan los rostros operados de cirugía plástica. ¿Estás seguro de que si te conviertes en una estrella, podrás contactar con la sociedad de clase alta y obtener los recursos que deseas? Preguntó Shu Jingzi. Eso es natural. Solo digamos que Zhao Xixi, la niña popular en la ciudad de Nua, apenas pasó la prueba en términos de calidad general. Pero fue elogiada por la alta gerencia. Fue bautizada por el fluido evolutivo del suelo lunar, transformó su cuerpo y obtuvo poderes especiales para servir a la gente. Solo si puedes, puedes seguir estando en la primera línea después de 30 años. ¿Quieres saber qué poder especial es? Paparazzi bajó la voz. No estoy interesado, dijo Shu Jingzi, pensando en la posibilidad de convertirse en una estrella. Esto es más de lo que pagó por el traje de Vibranium a cambio del seguro. El Vibranium y el oro negro eran caros y raros en Bluestar, y la tecnología era inmadura, por lo que era imposible fabricar un traje de tan alta tecnología. Generalmente se utilizan dagas de Vibranium, dagas de oro negro o reemplazo de partes importantes del cuerpo. En ese momento pasó un equipo de cinco personas. Varias personas se abrazaron y se rieron. Uno de ellos miró a Shu Jingzi. Al principio, pensó que este hombre era muy guapo y que podía doblegar a los hombres. Sin embargo, cuando caminó unas decenas de metros y miró hacia atrás. Como si me hubiera caído un rayo. ¿Por qué esa figura de atrás tan familiar nos resulta tan familiar? ¿No está en una zona contaminada? Podría haber muerto allí. ¿Cómo pudo aparecer en la ciudad de Nua? Wanlu se frotó los ojos para asegurarse de no estar deslumbrado, luego avanzó y empujó la espalda de Shu Jingzi. Shu Jingzi se dio la vuelta y sus ojos se encogieron. Vaya. En realidad no es que los enemigos no se unan. Maldita sea, no es ese niño, murmuró Wanlu, mirando atentamente el rostro de Shu Jingzi. ¿Cómo te llamas, muchacho? Déjame ver tu documento de identidad. Luffy. Shu Jingzi no estaba dispuesto a tener un conflicto con Wanlu en el área de síntesis química. Solo pensaba en el líquido y las hojas de la evolución del suelo lunar puro, y le entregó la tarjeta de identidad que tenía en la mano a Wanlu. Wanlu lo tomó y vio que la tarjeta de identidad era de un residente común. Se irritó sin razón y no pudo contener su ira. En mi mente, simplemente pensé en Luffy como Shu Jingzi. Hermanos, esta niñita es tan linda, ¿por qué no nos la llevamos y la disfrutamos esta noche? Wanlu, ¿te sientes solo? Pero es cierto. En el campo de entrenamiento de la ciudad de Nua no tendrás contacto con mujeres. No está mal utilizar hombres. Varias personas se reunieron inmediatamente alrededor y elogiaron la apariencia de Shu Jingzi. Wanlu originalmente eligió no la ciudad de Nua, sino la ciudad de Adam, que se enfocaba en la transformación tecnológica. Al ingresar a la ciudad de Adam, Wanlu tuvo un buen desempeño, se desprendió del personal inferior y se convirtió en combatiente. Cada grupo de combatientes debe someterse a un entrenamiento básico de seis meses en técnicas antiguas en la ciudad de Nua o la ciudad de Pangu para mejorar su condición física y prepararse para la posterior transformación tecnológica del cuerpo. Hermanos, malentendido, malentendido, vámonos ya. Los paparazzi sacaron a Shu Jingzi para que se disculpara sin parar y él estaba a punto de irse. Si esta persona se convierte en una estrella, definitivamente se volverá popular y su desempeño se disparará. Grieta. Wanlu fue muy fuerte, aboceteó al paparazzi en la cara y maldijo. ¿Quieres robar a la persona que me gusta? ¿Qué paparazzi? Shu Jingzi se acercó, lo ayudó a levantarse y le dijo. Ve tú primero, te encontraré después. El paparazzi sacó su tarjeta de presentación, se la entregó a Shu Jingzi y salió huyendo. El área de combinación química no es un lugar tranquilo, también tiene un sistema jerárquico. Las personas que están en la base no pueden permitirse el lujo de ofender a nadie. Servir a las personas que están en la cima es su destino de por vida y es difícil cambiarlo. Vamos a buscar un pequeño callejón, dijo Wanlu. Hermano Wu, sea amable y no hagas daño a nadie. Después de todo, somos residentes de la ciudad de Nua, le recordó un cómplice de cabello castaño y ojos verdes. No te preocupes, nuestros hermanos solo necesitan ser amables. Wanlu le pidió especialmente a Shu Jingzi que caminara al frente. Cuanto más lo miraba, más se parecía a él. Su altura y su espalda estaban casi talladas en el mismo molde. No olvidó que Shu Jingzi le dio una bofetada en su hermoso rostro con un ladrillo, rompiéndole el puente de la nariz. ¿Ju Jingzi? Gritó sin darse cuenta. Además, el cuerpo de Shu Jingzi ni siquiera se detuvo por un momento, y aún así siguió caminando hacia adelante con algunas personas. ¿No es cierto? Wanlu se rascó la cabeza, pensando que tal vez estaba cansado del reciente campo de entrenamiento. Sin embargo, es hora de relajarse cuando estás cansado. El instructor dijo. No toques a las mujeres. El sexo femenino es un éxtasis que puede ablandar fácilmente los huesos de un hombre. Él es muy obediente y solo toca al hombre. El callejón está muy limpio y ordenado, con cámaras cubriendo cada rincón. Ya que, tú decides, dijo Wanlu. Está bien, hermano tigre. Ya que recogió una piedra del suelo, se paró a la entrada del callejón, encontró un buen ángulo y la golpeó con la mano de manera disimulada. ¡Ding, ding, ding! Las tres cámaras fueron destruidas, convirtiendo este lugar en un punto ciego. Había varias personas preparándose y ansiosas por intentarlo. El rey Wan. En ese momento, Shu Jingze habló. Wanwu, que se había quitado los pantalones, se quedó atónito y preguntó dubitativamente. ¿Me conoces? Ciertamente. Somos viejos amigos, sonrió Shu Jingze con calma. Si alguna de estas cinco personas no tuviera espermatozoides, habría notado que Shu Jingze era inusual. Cálmate. Tan tranquila. Desde el principio hasta ahora no he corrido ni he tenido miedo. Este no es el aspecto que tienen los residentes comunes. No te acerques a mí. Déjame decirte que a nadie le importará lo que tus hermanos te hagan, siempre y cuando no mueras. Wanwu pensó que había mencionado accidentalmente su nombre durante la conversación de ese momento, y el apuesto chico frente a él lo recordó. Desgraciadamente, esta pequeña prisa es inútil. Hermano Wu, tienes que darte prisa. Sí, todavía tenemos que comer y luego volveremos a entrenar. Ja ja ja, date prisa, date prisa, no puedo esperar. Wanwu se quitó la camisa y dejó al descubierto la parte superior de su cuerpo bien vestido. Hay que decir que Wanwu está visiblemente más fuerte que antes. Cada centímetro de tu músculo está lleno de poder explosivo. En realidad, mi nombre no es Luffy. Shu Jingze cruzó los dedos, hizo un chasquido y tomó la iniciativa de saludarlo y dijo. Mi verdadero nombre es Shu Jingze. ¿Qué? ¿Realmente eres tú? Wanwu se sorprendió y se ablandó en el acto. Pero... Shu Jingze ya había actuado, tan rápido como un rayo, y sometió a las cinco personas al suelo en unos pocos segundos. Los ojos de Wanwu estaban llenos de miedo y dijo. ¿Tú, cómo puedes ser tan fuerte? No necesitas saberlo. Shu Jingze tenía una sonrisa juguetona en su rostro, señaló a un hombre en el suelo y dijo. Ven, ¿entiendes? El hombre seguía muy firme y decía. Somos un equipo y en el futuro pasaremos por la vida y la muerte, ya. Shu Jingze le dio una bofetada en la cara y su rostro se hinchó de repente como la cabeza de un cerdo. Esto fue el resultado de la fuerza contenida de Shu Jingze, de lo contrario su cabeza habría sido aplastada con una bofetada. ¿Por qué todavía quieres darle una bofetada en la mejilla izquierda? Lo haré ahora. Atilde se escuchó un grito asesino de cerdo. Wanwu perdió su primera vez. Luego, el segundo, el tercero, la escena era horrible. Ustedes son geniales, Shu Jingze levantó el pulgar y los elogió. Luego, se acercó a Wanwu y le dijo a la ligera. Deberíamos tener una comprensión del pasado. Adiós, Wanwu. Un minuto después, Shu Jingze salió del callejón y había cinco cuerpos apilados juntos. Por la noche, Shu Jingze encontró un hotel, abrió una habitación y pagó. De pie junto a la ventana, miró la hermosa noche de Shuken, con luces brillantes y multitudes agitadas, que era hermosa. Las reglas de la zona química eran estrictas, algo que superaba sus expectativas. Había muchas cosas que el personal de nivel inferior desconocía en absoluto. Lo que ellos sabían eran todas cosas que el personal de nivel superior de la zona química les hizo saber. Sin embargo, en términos de entorno de vida, condiciones médicas, calidad alimentaria, etc., era cientos de veces mejor que la zona de semillas. La familia Wan, una familia de segunda clase en Shuken, intentaba con todas sus fuerzas entrar en la primera, pero no pudo. En el lujoso salón, se sentó en una mesa hecha de oro puro y trabajó. Din Don, hola maestro, hay una videollamada desde arriba, ¿quieres conectarte? Conectar. Era muy tarde y había una videollamada desde arriba, algo debió haber sucedido. En el aire, apareció una pantalla azul y una mujer encantadora apareció en la pantalla. Wan Tai, ¿sabes que se han perdido cinco vidas en el área bajo la jurisdicción de tu familia Wan? El tono de la mujer era ligeramente enojado. ¿Director Kim, qué dijo? Wan Tai se puso de pie de repente y preguntó con un toque de suerte. ¿Es un miembro del personal de bajo nivel? La mujer de enfrente golpeó la mesa y dijo enojada. ¿Cómo puede un personal de bajo nivel alarmarme? Combatientes. Combatientes de Adam City, que estaban entrenando en Nua City y fueron brutalmente asesinados en el callejón. La escena era aún más sucia. Esta es el área bajo la jurisdicción de su familia Wan. Si este asunto no se maneja bien, su familia Wan no podrá ingresar a la familia de primera clase en la ciudad de Sun y a la familia de segunda clase en la ciudad de Nua dentro de 50 años. Si no pueden atrapar al asesino en un día, esperen a que Adam City cause problemas y exija una gran compensación. La mujer colgó la videollamada enojada. Wan Tai se acercó a la pantalla, hizo clic con los dedos y se comunicó con varios miembros de la familia. Después de un rato, llegaron cinco personas, tres hombres y dos mujeres. Tío Tai, gritaron las cinco personas al unísono. Cinco combatientes de Adam City fueron asesinados en el área bajo la jurisdicción de la familia Wan. Recupera el video cercano y tómalos por la mañana. Sí. Las cinco personas partieron rápidamente con una clara división del trabajo. Media hora después, encerraron a Shu Jingzi y encontraron su documento de identidad. Luffy, un hombre sin hogar, dijo Wan You You. De ninguna manera, ¿cómo puede un vagabundo matar a cinco combatientes en entrenamiento? ¿Hay algún conflicto entre ellos? Wan Lin se tocó la cabeza y dijo. No sé si hay algún conflicto, pero el tío Tai se ha alarmado. Este asunto no es menor. Tomémoslo en serio. Este asunto es fácil de manejar. Mientras siga dentro de la jurisdicción de nuestra familia Wan, este niño no tiene forma de ir al cielo, y podemos encontrarlo en la madriguera de ratas, dijo Wan Kong. Cinco minutos después, dio una palmada en la mesa, cerró la computadora y dijo. Vamos, arrestemoslo, vive en el Hotel Getai. Este niño es realmente valiente. Las cinco personas empacaron su equipo y cinco autos deportivos rojos rugieron, con luces verdes todo el camino. En el piso 32, Shu Jingzi dormía profundamente. De repente, abrió los ojos, se esquivó y llegó al pie de la cama. La puerta se abrió suavemente y Wan Lin y Wan Kong sostenían pistolas tranquilizantes en sus manos y sus pasos eran silenciosos. Biu Biu. Dos disparos. Preciso. Se encendieron las luces, Wan Lin se abalanzó sobre su comida como un tigre hambriento, levantó la colcha y no encontró nada. Las cinco personas quedaron en estado de shock. Wan You You tomó una daga y abrió la puerta del baño de una patada, pero no encontró a nadie. Este luce definitivamente no es una persona común y corriente, y debe estar muy alerta. Cuatro personas se defendieron, Wan Lin buscó, abrió las cortinas y miró hacia abajo, pero no había nadie. Tampoco había nadie en el tejado. En total, solo había un lugar tan pequeño, ¿cómo podría una persona desaparecer de la nada? ¿Es de la familia roja? Les recordó Wan You You. Los llamados hogares rojos son similares a los hogares negros, pero el personal de los hogares rojos son personas del distrito de E. Simplemente cometieron un delito y evitaron la persecución de la ley del distrito de E. Gastaron mucho dinero para obtener algunos documentos de identidad falsos. Wang Go Wan Lin indicó con los ojos que podría haber alguien escondido debajo de la cama. Los dos se miraron y ejercieron su fuerza al mismo tiempo. El colchón personalizado de tres millones estaba roto y el terciopelo parecía haber nevado mucho. Shu Jingze aprovechó la oportunidad y, con un salto mortal, golpeó a Wan Lin, que estaba más cerca de él, en la frente. Wan Lin ni siquiera reaccionó y se desmayó en el acto. ¡Bang! 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 Wang Goon disparó contra la figura de Shu Jingze, pero ¿quién lo sabía? Wang You You gritó y Shu Jingze lo agarró del cuello, sin atreverse a luchar. La habitación estaba llena de terciopelo y varias personas se enfrentaban entre sí. ¡Deja ir a You You, vamos a hablarlo! Wang Goon estaba preocupado de que Shu Jingze tuviera miedo de las consecuencias, por lo que se movió hacia la derecha y se abrió paso. En el edificio de enfrente, en el piso 33, un Auma apuntaba hacia este lado. Sin embargo, el terciopelo bloqueó su vista y con Wang You You como rehén, no se atrevió a disparar. ¿Quién eres? Preguntó Shu Jingze, recordando lo que pasó hoy. Gente de la familia Wang. ¿Familia Wang? ¿Nunca has oído hablar de la familia Wang? Preguntó Wang con sorprendido. ¿La familia Wang es genial? Dijo Shu Jingze a la ligera, lo que hizo enojar a varias personas. Mataste a cinco combatientes de Ciudad Adam en el área bajo la jurisdicción de la familia Wang, ¿verdad? Shu Jingze no dijo nada, pero no lo negó, lo que equivalía a afirmarlo. Nosotros también estamos cumpliendo órdenes. Si dices la verdad, la ley te dará una sentencia razonable, le persuadió Wang con paciencia. Mientras cooperes con nosotros, incluso si vas a la cárcel, con tus habilidades y el funcionamiento de la familia Wang, todavía te sentirás cómodo. ¿Qué pasa si no coopero? Shu Jingze no pudo evitar aumentar la fuerza de su mano y preguntó. No te metas con nadie. Gritó Wang con. No puedes escapar en el área bajo la jurisdicción de la familia Wang. Jefe, ¿su mundo está en la zona química? Preguntó Shu Jingze en su mente. Sistema. Ding, a excepción de las cuatro ciudades principales, no hay ningún gran problema. Está bien dijo Shu Jingze y se sintió aliviado. Pellizcó el delgado cuello de Wang Yu 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 y retrocedió lentamente, esperando una oportunidad para moverse. Cuando pensó en matar, se detuvo nuevamente. Esta no es la zona química. Matar a la gente puede hacer que te den una palmadita en el trasero y marcharte. Skinhead no te dejará ningún lugar donde esconderte. Tiene que encontrar una manera de obtener el líquido puro del líquido de evolución del suelo lunar, y no puede vivir escondido. Dejas que tu francotirador se detenga y yo la dejaré ir. Wang Gong se sorprendió nuevamente. El hombre guapo que tenía frente a él era demasiado aterrador y profético. Wang Lai, guarda al francotirador. En el momento en que terminó de hablar, Shu Jingze se movió, su cuerpo como un dragón nadando. Golpeó a Wang Yu 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 hasta dejarlo inconsciente con un cuchillo, apagó las luces y la habitación quedó a oscuras. Pero la noche no interfirió en la visión de Shu Jingze. Corrió hacia Wang Gong y la persona restante. Un minuto después, la habitación quedó en silencio. Sacudió las manos, ató a varias personas con sábanas y les tapó la boca con calcetines malolientes. Hermano, comienza la simulación del entorno, vamos. Sistema. Ding, se ha iniciado el entorno de simulación. En el edificio de enfrente, Wang Lai informó lo sucedido. Wang Tai estaba furioso. En el territorio de la familia Wang, alguien se atrevió a hacer una escena. La familia Wang ha caído hasta este punto. Todos se atrevieron a provocar. Vamos, reúnan al núcleo de la familia, todos aquellos menores de 20 años que han sido bautizados con el líquido de evolución del suelo lunar tres veces. El rostro de Wang Tai estaba sombrío y la intención asesina en sus ojos era casi real. Recordatorio cálido. Si descubre que hacer clic en la página siguiente lo obligará a saltar a otros sitios web, utilice error de capítulo o contáctenos en la parte inferior para informarnos, lo solucionaremos lo antes posible, gracias por su comprensión. La zona bajo la jurisdicción de la familia Wang se ha vuelto animada. Varios helicópteros en el cielo barren con sus faros la figura de Shu Jingze. En los callejones y calles, aparecen de repente élites completamente armadas. Con ojos feroces, buscan centímetro a centímetro. Aparentemente, Adam City y Nua City tienen buenas relaciones, pero, de hecho, los líderes principales han estado compitiendo en secreto durante muchos años. Especialmente en la próxima competencia dentro de un mes, Nua City y Pangu City han sido reprimidas. También es cierto que, por muy poderosas que sean las viejas habilidades, ¿cómo podrán competir con la tecnología? Área A, sin descubrimiento, cambio. Zona B, sin figuras sospechosas, cambio. Área B, ningún descubrimiento por el momento, cambio. En un callejón oscuro, las paredes todavía están hechas de ladrillos rojos y la luz roja en la pared está saltando. Se pueden ver las toallas de papel tiradas al azar en el suelo, la luz y la sombra de las olas del agua se sacuden y aparece Shu Jingze. ¿Hay un lugar tan sucio en la zona química? Se preguntó Shu Jingze. Sistema. Din, cuanto más lujoso es el lugar, más suciedad esconde en la noche. Además, los recursos de Blue Star son limitados. La construcción de las cuatro ciudades principales consumió una gran cantidad de recursos. Los recursos consumidos por la posterior evolución del suelo lunar, líquido, las aleaciones y la exploración de estrellas son aún mayores. En general es un lugar de bonita apariencia pero podrido por dentro. Estos lugares son en su mayoría lugares donde la gente adinerada va y viene. Mujeres baratas, patos, entornos relativamente seguros, transacciones clandestinas, etc. Son un paraíso para el pecado. Por supuesto, no se descarta que los hijos de familias numerosas vengan aquí para desahogar el lado oscuro de sus corazones. Doblar una esquina, caminar cientos de metros y doblar otra esquina. Se puso animado, siete u ocho puestos de barbacoa, decenas de mesas, hombres y mujeres, bebiendo la cerveza más barata, comiendo brochetas de peor calidad y hablando en voz alta y sin restricciones. Las palabras sucias son insoportables de escuchar, y lo que es peor, las dos personas son tan cariñosas que buscan un rincón para hacer movimientos de pistón. Shu Jingze encontró un asiento vacío y se sentó. Había muchas botellas de cerveza vacías a sus pies. No le importó y tomó el menú para mirarlo. Pidió cincuenta brochetas de cordero, diez brochetas de cordero y treinta brochetas de ternera. Una caja de cerveza y dos platos fríos. Se sirvieron los platos fríos, y Shu Jingze abrió la cerveza, sopló en la botella y se la bebió toda. Shu Jingze pidió tantos platos él solo que atrajo la atención de las mesas de al lado, especialmente de algunas mujeres muy sexys. Cuando levantaron la vista, exclamaron. ¿Tan guapo, cómo puede ser tan guapo? Si no lo conocieras, pensarías que es una estrella. Las miradas de las chicas se sintieron atraídas por Shu Jingze y, naturalmente, algunas de ellas se sintieron incómodas. En ese momento, un hombre de cabello rubio se puso de pie para provocarlo. Tomó el taburete con una mano y lo apoyó con fuerza en el borde de la mesa de Shu Jingze. Se sentó, golpeó sus piernas, pellizcó los cacahuetes de la mesa, se los metió en la boca y los masticó lentamente. Shu Jingze no dijo nada, abrió una botella de cerveza y se la entregó. Oh, amigo, eres muy considerado. ¿De dónde eres? Solo estoy de paso. Comeré algo y me iré cuando termine de comer, dijo Shu Jingze con firmeza. Pensilvania. El hombre de cabello amarillo dio una palmada en la mesa, inclinó mucho la cabeza y dijo con la boca torcida. Te pregunto de dónde eres. Estallido. De repente, Shu Jingze extendió la mano y presionó la cabeza del hombre de cabello amarillo contra la mesa. Crack, la mesa de madera se quebró en el lugar y el hombre de cabello amarillo se desmayó en el suelo. Un ruido tan grande alarmó a muchas personas, especialmente a los que estaban en la mesa de los cabellos amarillos, quienes se reunieron alrededor. Jefe, ¿están listas las brochetas? Preguntó Shu Jingze. El jefe debe haber visto gente peleando a menudo, así que miró hacia atrás y dijo. Enseguida estaré allí. Al ver a Shu Jingze tan tranquilo, cada una de las personas que se atrevieron a dar un paso adelante para luchar, se acercaron tímidamente, se agacharon, tomaron el tobillo del hombre de cabello amarillo y quisieron arrastrarlo. Shu Jingze lo fulminó con la mirada, pisó la espalda del hombre de cabello amarillo con su pie derecho y no dijo nada. ¡Guau, qué guapo! Hermana, él es el indicado esta noche, hagámosle compañía. Sí, es muy guapo, me gusta. Shu Jingze miró al hombre que estaba a su lado y dijo. Tú, mueve una mesa para mí o te romperé las piernas. El hombre con el cabello amarillo asintió y acercó una mesa, puso las brochetas de cordero a la parrilla sobre ella y Shu Jingze las frotó una por una. Las dos chicas calientes se acercaron y naturalmente recogieron las brochetas de cordero de la mesa de Shu Jingze, comiéndolas y burlándose de Shu Jingze. Abran paso, abran paso, la hermana Kiu está aquí. En ese momento, la multitud estaba abortada y los comensales en docenas de mesas se pusieron de pie, llamaron cortésmente a la hermana Kiu y le entregaron las brochetas y la cerveza que tenían en las manos. Ella no fue educada, cogió unas brochetas y una botella de cerveza, comió carne y bebió, muy generosa. La hermana Kiu es como su nombre lo sugiere, y lleva unos tirantes, la mitad de los cuales está expuesta hacia afuera, atrayendo la atención de la gente. Llevaba mucho maquillaje y un peinado afro. Cuando llegó a Shu Jingze, un hermano menor le acercó inmediatamente un taburete. La hermana Kiu se sentó, cruzó las piernas y dijo. Oye, ¿de dónde eres? ¿Por qué golpeas a la gente en mi callejón? Solo paso, como y me voy después de comer. Tienes personalidad. La lengua de la hermana Kiu se arremolinaba en su boca y su expresión era intrigante. Ella hizo un gesto con la mano y la gente que la rodeaba se dispersó. Las dos chicas eran tímidas y no querían irse. Querían tener sexo en grupo. La hermana Kiu los miró y las dos mujeres dieron un pisotón y se fueron. ¿Acabas de cometer un delito o eres un criminal de segunda generación? Preguntó la hermana Kiu. Ninguno, solo estaba de paso. Shu Jingze miró a la hermana Kiu y concluyó que esta persona era una familia popular y tenía fuerza. No finjas. Aunque la hermana Kiu es joven, ha visto a mucha gente. Con solo mirarle la nariz, sabe que acabas de cometer un crimen y te escondes aquí. Después de comer las brochetas que tenía en la mano, tomó las brochetas de cordero junto a Shu Jingze, se lamió la grasa de los labios sin darse cuenta y susurró. Eres bastante guapo. ¿Hermana Kiu, ha oído hablar de la familia Wan? Preguntó de repente Shu Jingze. La hermana Kiu hizo una pausa y dijo. ¿Quién en su chen no conoce a la familia Wan? ¿Podría ser que hayas tenido una pelea con la familia Wan? Da 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 tilde. En ese momento, una densa masa de balas entró disparada, atacando indiscriminadamente. De repente, un gran número de comensales que aún estaban comiendo brochetas cayeron al suelo, gritando. Shu Jingze fue el primero en reaccionar. Tiró de la hermana Kiu, saltó a la pared y la empujó hacia la esquina con su revés. Bien es muy rápido. Shu Jingze escupió, estiró su cuerpo y corrió hacia la pared rota. La velocidad era tan rápida que las armas no pudieron apuntar en absoluto. Estallido. Golpeó con fuerza el hombro, como si fuera un vehículo blindado a toda velocidad, y la persona más cercana fue arrojada directamente a cientos de metros de distancia. Destrozó las paredes una tras otra, sin saber si estaba vivo o muerto. Él es de la Casa Roja, guarden las armas comunes y ataquen con fuerza. Dijo el líder. Sí. Las cinco personas descargaron sus armas al mismo tiempo, sacaron dagas o cuchillos largos y caminaron lentamente hacia Shu Jingze, mostrando una tendencia a rodearlo. Shua. Justo cuando Shu Jingze estaba a punto de atacar, sintió un destello frente a sus ojos y la hermana Kiu abrazó su esbelta cintura, ignorando la pared y atravesándola directamente. No mucho después, llegaron a una pequeña habitación, la hermana Kiu puso sus manos en su cintura, ignorando la mitad expuesta de sus bolas y jadeor pesadamente. La habitación no es grande y es un poco pequeña, pero está limpia y ordenada, y huele bien, como una niña. Eres increíble. Deben ser las élites de la familia Wang las que fueron enviadas. La hermana Kiu se dio una palmadita en el pecho para aliviar el consumo de energía que le causaba atravesar la pared. Entonces, ¿todavía te atreves a salvarme? Preguntó Shu Jingze con las cejas levantadas. Oye. La hermana Kiu le dio una fuerte palmada en el hombro a Shu Jingze y dijo. Todos somos de una familia próspera. Somos una familia y nos divertimos luchando contra las grandes familias del distrito de UE. Gracias. Shu Jingze le agradeció. De nada. El lugar es pequeño. Puedes sentarte donde quieras. Los terrenos en Sioux City son caros y los precios de las viviendas son altos. Realmente no puedo pagarlos. Shu Jingze movió una silla, se sentó y preguntó. ¿Puedes contarme más sobre la familia Wang? Tengo una mala relación con ellos, así que me temo que será difícil llevarme bien con ellos. ¿De qué tipo de Liangzi quieres hablar primero? Maté a alguien, un miembro del personal de entrenamiento de combate de Ciudad Adam, probablemente en el territorio de la familia Wang. Los ojos de la hermana Liu se abrieron, estaba muy sorprendida, levantó el pulgar y dijo. Eres tan fuerte. Los funcionarios de alto nivel de Adam City y Nueva City han estado teniendo fricciones constantes. Han estado tratando de encontrar excusas para atacar con fuerza a Nueva City, y esto es lo que sucedió. No es de extrañar que la familia Wang esté yendo a la guerra. Es muy difícil ser amable, dijo la hermana Liu mientras se abanicaba. Lamento haberte salvado. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Cómo puedes recompensarme esta noche? En realidad, puedo escapar por mí mismo, susurró Shu Jingze. Oye, tengo esta figura y esta apariencia, ¿pero aún no te gusta? No es eso lo que quiero decir, Shu Jingze cambió de tema y preguntó proactivamente. Entonces, ¿conoces a la familia Ie? ¿Familia? ¿Familia Nanchenie? ¿Por qué preguntas eso? ¿Eres un miembro de la familia Ie que cometió un crimen y huyó a Sioux City? Shu Jingze miró a la hermana Liu con seriedad. Sus rasgos faciales no eran feos, sino más bien exquisitos. Conocía a muchas familias numerosas y no le tenía miedo a la familia Ie. Debía tener habilidades reales. ¿Se te ocurre alguna forma de llevarme a Nanchen? ¿Quiero ir a la casa de Ie, dijo? Eso no funcionará. Si corres a Nanchen en este momento, no le causarás problemas a la familia Ie. La prioridad máxima es encontrar a alguien que te abrace. En primer lugar, tienes que demostrar tu fuerza. En segundo lugar, tienes que averiguar los conflictos que se produjeron entre tú y los cinco combatientes. La culpa es de ellos. Déjame pensarlo. Medio minuto después, la hermana Liu se dio una palmada en la cabeza y dijo. Por cierto, la familia Li y la familia Wang en la ciudad de Suson rivales acérrimos. Las dos familias han estado compitiendo en secreto durante muchos años. Te ayudaré a conectarte y demostraré que no es tu problema. Entonces la familia Wang definitivamente sufrirá una gran pérdida. Shu Jingze miró a la hermana Liu y dijo. ¿Eres mala tratando con la familia Wang? No, no, nosotros los hogares rojos no tenemos que tratar con nadie. Trataremos con quien nos dé dinero. Entonces, ¿cómo se atreve la familia Li a usarme? Preguntó Shu Jingze. La hermana Liu parpadeó, como si estuviera mirando a una tonta, y dijo con sospecha. ¿De verdad eres del distrito de la industria química? Si la tecnología en el distrito de la industria química no fuera avanzada, habría sospechado que viniste aquí por contrabandó. Todas las familias importantes tienen un grupo de asesinos invisibles, todos ellos de familias famosas, y les sirven comida y bebida deliciosas. Cuando no tratan con nadie, esta gente se aprovecha de ellos, ¿entiendes? Shu Jingze asintió. El mundo en la zona de combinación química era mucho más complicado de lo que él creía. No es tan tranquilo como en la televisión. Solo había una habitación en la casa, pero a la hermana Liu no le importó. Se desnudó y se fue a dormir frente a Shu Jingze, y le hizo señas para que subiera y se uniera a ella. Shu Jingze se sentó en una silla y meditó toda la noche. Una noche de silencio. Temprano a la mañana siguiente, la recogepelotas desapareció y no regresó hasta el mediodía. Es terrible. La ciudad es o está en plena tormenta. La familia Wang ha emitido directamente una orden de recompensa. Me temo que hay mucha gente en la calle buscándote. Eres muy valioso. Acabas de tomar un núcleo contaminado de 30 años, una aleación secundaria y el lugar de entretenimiento de la familia Wang, y puedes gastarlo como quieras durante un año. Tsk, Tsk, mi corazón se conmueve cuando lo veo. Shu Jingze la miró y dijo. Entonces, ¿no me entregarás? La hermana Liu agarró el brazo de Shu Jingze y bromeó. ¿Quién te dijo que fueras tan guapo? Si te acuestas conmigo, la hermana Liu está dispuesta a pasar por el fuego y el agua por ti. No me molestes, Shu Jingze se apartó y dijo. ¿Hay alguien de la familia Liu aquí? Por supuesto que tu hermana futbolista va a actuar. Una vale por dos. Ella te está esperando en la puerta. Al salir del callejón, un coche de negocios negro estaba estacionado en la puerta. Junto al coche de negocios, estaba parado un hombre de pelo corto, con traje negro y apariencia de guardaespaldas. Hizo un gesto de invitación. Shu Jingze y la hermana Liu subieron juntas al auto, lo pusieron en marcha y desaparecieron en la intersección en un instante, dirigiéndose hacia la avenida. Hay una ligera fragancia en el interior del carruaje, que hace que la gente se relaje y baje la guardia. Shu Jingze también sintió que su cerebro estaba mareado, y luego su cuerpo se sacudió y recuperó la conciencia. Por otro lado, la señorita Liu ya estaba dormida e inconsciente. ¡Zas! En ese momento, el guardaespaldas de pelo corto que estaba sentado a su lado se enojó de repente. Levantó los dedos como un gancho y le sacó los ojos a Shu Jingze. Estallido. Shu Jingze reaccionó rápidamente y levantó los brazos para bloquearlo. Al poner dos dedos en el brazo de Shu Jingze, la expresión del hombre de pelo corto cambió. La carne estaba tan dura que ambos dedos estaban a punto de romperse. Al fallar el golpe, el hombre cerró el puño con su mano izquierda y lo estrelló contra la cabeza de Shu Jingze. La mano derecha de Shu Jingze se acercó y giró alrededor de su puño. Al mismo tiempo, sujetó su muñeca y la empujó hacia adelante. Su mano izquierda agarró su cuello y ejerció una ligera fuerza. En cualquier momento podrían tener la garganta pellizcada. Está bien, pasaste la prueba. En ese momento, el hombre de las gafas de sol sentado en el asiento del pasajero habló. Dime, ¿cuántas veces te han bautizado? ¿Qué poderes especiales tienes? Después de tres bautismos, mis superpoderes son fuerza infinita, resistencia a los ataques y una fuerte capacidad de recuperación. ¿Cómo fue que chocaste con ese equipo? Querían aprovecharse de mí, dijo Shu Jingze con calma. En ese momento, el hombre de mediana edad giró la cabeza, miró a Shu Jingze y dijo. Creo en lo que dijiste. Da la casualidad de que siempre hemos estado en desacuerdo con la familia Wang. Enviaron a algunas élites para atraparte. Puedes mezclarte con los asesinos de la familia Li y matar a todos. Si te desempeñas bien, habrá recompensas. ¿Puedes decirme qué quieres primero? Solo quiero el líquido evolutivo del suelo lunar, dijo Shu Jingze. Eres muy arrogante. Depende de tu habilidad. Si eres el mejor, la familia Li está dispuesta a entrenarte con todas sus fuerzas para convertirte en el rey de la clandestinidad. A mitad de camino, dejaron a la hermana Kiu. Dos horas después, llegaron a un gran sótano convertido en garaje subterráneo. Había mucha gente esperando, vestida con ropa elegante y desaliñada, tanto hombres como mujeres. Todos ellos eran asesinos entrenados por la familia Li. Llegó un nuevo chico, Luffy, vamos a conocernos. Estaré con ustedes esta noche. SHHH tilde. Algunas personas aplaudieron, otras suspiraron, pero sin excepción, todos quedaron impresionados por la apariencia de Shu Jingze. Maldita sea, guapo. Tío Big B, ¿está bien este perro flaco? Alguien estaba insatisfecho. Sí, no recogemos basura. En cuanto a este perro delgado, no creo que esté bien. Los habitantes de las casas rojas son todos criminales. No hace falta decir que son fuertes. Han pasado por la vida y la muerte con la cabeza en el cinto. Es normal que desprecien a los recién llegados. Sabremos esta noche si funciona dijo el hombre de las gafas de sol y se dio la vuelta. Shu Jingze se apoyó solo contra la pared y descansó con los ojos cerrados. Su aparición atrajo la atención de mucha gente. La gente de este equipo también es muy interesante. Todavía es pronto, así que decidí jugar con los nuevos miembros. De lo contrario, hablar solo de azote sería aburrido. Uno de los hombres calvos se puso de pie, con venas que le sobresalían de los brazos. Vestía una sudadera blanca, pantalones de cuero pequeños y un pendiente en la oreja. Parecía gay. ¿Cuántas veces crees que Yang Wan podrá derrotar a este niño? Probablemente lo derribaré de un puñetazo. Este perro flaco no podrá soportarlo con solo mirarlo. Creo que dos golpes, ¿qué tal si nos arriesgamos? Vamos, si pierdo, me quedaré contigo esta noche. Si pierdes, tráeme cinco núcleos contaminados de hace cinco años. Oye, hermano. Yang Wan se acercó. Shu Jingze abrió los ojos y lo miró y dijo. ¿Pasa algo? Bueno, estoy aquí para causar problemas, dijo Yang Wan con sinceridad. ¿No escuchaste lo que dijeron y preguntaste, un niño de tres años? ¿Lo escuchaste, no puedes preguntar? Dijo Shu Jingze sin expresión. Realmente siento que este grupo de personas es ocioso y que, incluso si llega una nueva persona, tiene que probar. Es la misma rutina de siempre. ¿Pero cuántos golpes crees que puedes derribarme? Shu Jingze se puso de pie, cruzó los dedos, hizo clic y dijo en voz alta. Oigan, hermanos, ¿se atreven a apostar conmigo? E y tilde tilde un grupo de personas se puso de pie uno tras otro y se reunieron para ver el espectáculo. ¿A qué estás apostando? ¿Cuántos golpes puedes recibir del hermano Yang sin caerte? Sí, ¿por qué estás apostando por nosotros? Como recién llegado, puedes presumir. ¿Sabes quién es el hermano Yang? Una vez destruyó un equipo de la familia Wang el solo. La fuerza de ese equipo era equivalente a la de los contaminadores de cinco años. ¿Lo sabías? Hermano Yang, por favor sea amable y mantente con vida, de lo contrario el tío B será infeliz. Yang Wang se tocó la cabeza calva y sonrió ferozmente. El nuevo chico era un ignorante y debería recibir una lección. ¡Guau! El puño del tamaño de una cazuela de Yang Wang golpeó a Shu Jingze tan rápido que la mayoría de la gente no pudo reaccionar. ¡Para, para, para! Shu Jingze gritó basta. Tres veces, y su puño falló su hermoso rostro por solo unos centímetros. ¿Qué, solo este poco de coraje? No, no estábamos de acuerdo con el bono, por eso tomaste medidas. No vale la pena que me derrotes o que yo te derrote. Después de todo, tú has contribuido y el ganador obtendrá algunos beneficios. De lo contrario, mira, mira, nos están rodeando, como si fueran manos observadores. Tal vez Yang Wang sintió que lo que dijo Shu Jingze era razonable, por lo que se dio una palmarita en la cabeza desnuda y dijo. Vamos, 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 todos los que estén dispuestos a hacer una apuesta, ¿no necesitan una entrada de cine para ver una película? Toma, te doy mis bragas de encaje. Siempre las has querido. Te daré un núcleo contaminado de dos años de antigüedad. Son cien mil monedas de estrella azul, lo cual es suficiente para gastar mucho dinero. Un grupo de personas reunió muchas cosas, algunas para ti y otras para mí, y las colocaron al azar en todas partes. La apuesta también cambió de si Shu Jingze podría resistir los golpes de Yang Wang al principio a quien ganaría y quien perdería. Mucha gente esperaba con ansias la actuación de Shu Jingze, un recién llegado. Yang Wang era un anciano y estaba avergonzado. Respiró profundamente y de repente ejerció fuerza sobre su mano derecha. Los músculos abultados eran como una colina, lo que realmente daba miedo. Hubo una explosión en el aire, mostrando el poder explosivo del golpe de Yang Wang. Shu Jingze agitó la mano con indiferencia y suspiró para sus adentros. Por el bien de la paz en el futuro, sólo podía usar a Yang Wang para asustar a los monos. Los ojos de todos quedaron deslumbrados y, en algún momento, Shu Jingze llegó detrás de Yang Wang. Un fuerte puñetazo le impactó en la espalda y el hombro. Auge. El sonido era ensordecedor y a muchas personas les temblaron los párpados. Las piernas de Yang Wang se debilitaron y se desplomó en el suelo. Un puñetazo. Yang Wang quedó inconsciente. Gugon. Mucha gente tragó saliva y dejó inconsciente a Yang Wang de un puñetazo. Este pequeño cuerpo tiene un poder explosivo asombroso. Ya sabes, Yang Wang, un hombre musculoso que parece rudo a primera vista, no pudo resistir el golpe de Shu Jingze. Joder, hermano, eres increíble. Alguien levantó el pulgar. ¿En cuál de tus familias el joven maestro cometió un crimen y escapó? ¿La familia Lu? ¿La familia Han? ¿O la familia Zhang? Si no eres discípulo de una familia superior, la gente común realmente no tiene tu fuerza. Shu Jingze los ignoró y caminó hacia sí mismo, rebuscando en el suelo y recogiendo sólo lo que quería. Después de tomar las cosas, recogió casualmente las bragas de encaje y se las arrojó a la bella mujer y dijo. ¿Estás usando pantalones cortos? ¿No tienes miedo de frotarte la entrepierna cuando corres? Ja 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 ja, esta frase hizo reír a mucha gente, que incluso aceptó a Shu Jingze. Se hicieron famosos y eran felices sin importar lo felices que fueran. Aquellos que eran caballeros en la superficie y estaban llenos de benevolencia, justicia y moralidad estaban disgustados. Está bien, ya casi es la hora, vámonos. En ese momento, usted, un hombre de mediana edad entre la multitud, habló y parecía muy autoritario. La familia Wan ha enviado a muchos miembros de élite a arrestar a la gente. Esta es una buena oportunidad para cazarlos. El tío B dijo que si te desempeñas bien, recibirás más recompensas. Jefe, ¿qué debemos hacer con el hermano Yan? Preguntó alguien. ¿Qué debo hacer? Si tienes que buscarte problemas, quédate aquí y aprende una lección. Mientras hablaban, todos se pusieron de acuerdo. Jingying miró a Shu Jingze y le recordó. Aunque eres una recién llegada, eres muy fuerte, Vivi. Shu Jingze asintió y no dijo nada. Más de una docena de personas salieron del garaje subterráneo. La luna está oscura y el viento es fuerte, los altos edificios de la ciudad emiten luces de neón y los robots en la calle han regresado a sus posiciones de carga. Una docena de personas reunidas son muy atractivas, pero si se dispersaran al mismo tiempo, desaparecerían como una gota en el océano. En un rincón oscuro, dos personas caminaban juntas. Después de tres bautismos con el líquido de evolución del suelo lunar, su fuerza era comparable a la del contaminante de ocho años. La única lástima es que ninguno de los dos tenía superpoderes. Después de especulaciones y cálculos, Lucy debe haberse escondido en un lugar donde la cobertura de Eskinet era débil para evitar ser rastreado. Y es muy probable que sea en la zona occidental. Ambos estaban en el este, por lo que no estaban muy atentos. En ese momento, los dos notaron que una figura caminaba lentamente hacia ellos en el callejón a lo lejos. En la penumbra, no se podía ver claramente el rostro de la persona que se acercaba. No te muevas, somos el equipo de asistentes especiales de la familia Wang, por favor quédate ahí y coopera con la investigación. Uno de ellos levantó la linterna en su mano para iluminar los ojos de Shu Jingze. Sin embargo, la figura continuó avanzando y no prestó atención a los dos. Los dos se pusieron nerviosos al mismo tiempo. El hombre más alto que estaba a su lado sacó una pistola con una bala especial en su interior. Podía sellar temporalmente la energía en el cuerpo de un usuario de superpoderes al dispararle. Si la energía está sellada, el superpoder no se puede utilizar. Estallido. La bala salió disparada del cañón del arma y aún salía humo blanco de la boca. Los dos mostraban alegría en sus ojos. La bala dio en el blanco. Pero al segundo siguiente, se sorprendieron. La bala dio en el blanco, pero la persona era tan fuerte como el acero y el hierro, y la bala no pudo penetrar. Papá tilde. La bala especial se desinfló, cayó al suelo y rodó varias veces. Entonces los dos sintieron que sus ojos se volvían negros y no sabían nada. Recordatorio. Si al hacer clic en la página siguiente se ve obligado a pasar a otros sitios web, utilice el botón error de capítulo o contáctenos en la parte inferior para informarnos. Lo solucionaremos lo antes posible. Gracias por su comprensión. Shu Jing se atacó directa y directamente, apuntando al pecho, matándolo de un solo golpe, sin contenerse. Su cuerpo había sido transformado por diversas bacterias, comparable a huesos de hierro y acero, y era extremadamente poderoso. Podía golpear con toda su fuerza, con una fuerza de 7 u 8 mil kilogramos. El pecho quedó destrozado y destrozado. Los dos se ocuparon de ello aquí, y él se escondió en la oscuridad otra vez, como un lobo hambriento que se esconde en la oscuridad. Respiró profundamente, su cerebro estaba vacío y su audición se amplificó. Ese era el virus que transformaba al lobo en los huesos del rey lobo. Después de una absorción y refinamientos sistemáticos, poseía algo del poder del rey lobo, un oído fuerte, un sentido del olfato agudo, una visión que ignora la oscuridad y una fuerte capacidad de recuperación para restaurar heridas comunes. Se le puede considerar como un guerrero octagonal, cuya fuerza es menor que la de los contaminadores menores de 10 años, que es un ataque de reducción de dimensionalidad. Todavía en el callejón oscuro, mirando hacia arriba, se pueden ver los altos edificios a su lado, muy iluminados, y entre los altos edificios conectados por pasillos, se puede ver gente charlando y riendo por todas partes. Mientras comían una deliciosa cena, el apuesto hombre y la bella mujer conversaban y reían. —Oye, hermano, préstame una luz. Shu Jingze salió de la oscuridad y caminó rápidamente hacia los dos. A los dos no les importó demasiado y realmente sacaron el encendedor a prueba de viento. —¡Caray! El movimiento de Shu Jingze fue tan rápido como el viento. Las dos cabezas chocaron fuertemente y explotaron en el lugar. Todo estaba salpicado de rojo y blanco. Se agachó y tocó a las dos personas, encontró dos documentos de identidad y se los llevó directamente. En ese momento, el aire en el Distrito Oeste estaba muy tenso y casi denso. Varios asesinos invisibles aparecieron aquí y corrieron directamente hacia la boca del cañón. En el feroz enfrentamiento, mataron a dos personas del equipo de asistentes especiales de la familia Wang y fueron obligados a llegar a un callejón sin salida por otras personas que llegaron después de escuchar el sonido. Wang Yun, el sonido confunde al enemigo. La mujer llamada Wang Yun tiene una buena figura, con un frente prominente y una espalda curvada. Especialmente un par de ojos, que son flores de dulazno, muy hermosos. Sus labios canosos y redondos, rojos, rosados y tiernos, silbaban. Al principio, el sonido no era muy fuerte y era difícil que la gente que estaba cerca lo escuchara. Un minuto después, el sonido era tan fuerte que nadie podía escapar en un radio de una milla. El sonido era como un gusano adherido a los huesos, que se quedaba en los oídos y no había forma de escapar. Cinco minutos después, el sonido había cubierto un radio de tres millas y cambió de un sonido suave a una canción seductora. El rostro de Wang Yun se volvió cada vez más pálido, y la luz en sus pupilas, que eran claramente blancas y negras, se atenuó gradualmente. En ese momento, un hombre apareció detrás de ella y puso su mano derecha sobre Wang Yun. De repente, el cuerpo de Wang Yun se llenó de energía nuevamente y el rango cubierto por el sonido se convirtió directamente en cinco millas. Había cinco asesinos invisibles en un radio de cinco millas. Sus ojos estaban en blanco, sus nervios estaban trastornados y no podían controlar sus acciones. Echaban espuma por la boca, como si tuvieran epilepsia, y caminaron paso a paso hacia la fuente del sonido. ¡Ayúdenme con todas sus fuerzas! Hay cinco superpoderes y se necesita mucho esfuerzo mental para reprimirlos, susurró Wang Yun, con una voz llena de naturaleza demoníaca. El hombre puso su otra mano, su cuerpo tembló y ayudó a Wang Yun con todas sus fuerzas. Cinco personas aparecieron ante la vista de la multitud desde distintos rincones. Plateaban la boca, babeaban y les brotaba sangre de las fosas nasales. Sus rasgos faciales distorsionados daban miedo. El equipo de asistentes especiales de la familia Wang se apresuró a avanzar y confirmó que Luffy, al que buscaban, no estaba allí. Levantaron las manos y le cortaron el cuello. HMMM, sólo entonces Wang Yun suspiró aliviado. Estaba sudando por todas partes, como si acabara de bañarse en el agua. Necesito recuperarme durante dos días. El resto depende de ti. Wang Yun, hiciste un buen trabajo. Cinco casas rojas, la cabeza grande es tuya. Gracias, capitán. Wang Yun fue protegido por dos personas y se fue. El resto de los guardias de la familia Wang continuaron la búsqueda. Wang Tai dijo que debía atraparlo vivo. Los altos funcionarios de la ciudad de Su estaban furiosos. Si al día siguiente no podían atraparlo, le darían una explicación a la ciudad de Adam. Cuando la gente de Ciudad Adam vino y pidió una compensación, la familia Wang la pagó sola. Wang Tai estaba casi muerto de miedo. ¿Podría una familia de segunda clase de la ciudad de Su pagar la compensación que quería Adam City? En el callejón, Shu Jing se trató con dos personas más y tenía ocho tarjetas de identidad en su mano. Aplaudió. ¿Qué élite de la familia Wang? Eso es exactamente así. De repente, levantó la cabeza y una persona salió lentamente del rincón oscuro. Debido a la luz, solo se podía ver claramente la mitad inferior de su rostro, y la mitad superior de su rostro estaba en la sombra. Sonreía con dientes blancos y labios escarlata, y sonreía lastimamente. No caminaba ni rápido ni lento, seguía su propio ritmo. Un minuto después, se detuvo cuando todavía estaba a cientos de metros de Shu Jingze. ¿Luffy? La voz ronca demostraba que fumaba demasiado. Sí. Mi nombre es Wang Tai, de la familia Wang, el tercer hijo del jefe de la familia Wang. Me pregunto si has oído hablar de mí. Wang Tai, una persona comparable a un contaminante durante 20 años, ha sido bautizado por el líquido de evolución del suelo lunar nueve veces, y su cuerpo es tan fuerte como la aleación. En una ocasión, se adentró solo en la zona química y mató a docenas de contaminadores que habían vivido durante 20 años. También desafió a contaminadores que habían vivido durante 30 años y escaparon de la muerte. Después de escapar, desafió a otros contaminadores, saltando de un lado a otro, perfeccionándose. Es un hombre despiadado. Sus superpoderes también son terribles y su capacidad de recuperación es muy fuerte. Mientras tenga aliento, las células de su cuerpo pueden replicarse y reproducirse rápidamente, lo que es más terrible que la capacidad de recuperación de los hombres lobo. Se lo puede considerar una cucaracha indestructible. Shu Jingzi se encogió de hombros y dijo con indiferencia. No he oído hablar de eso. Soy nuevo aquí, por favor dame algún consejo. Jeje, no merezco tu consejo, solo mátame. Los dos hombres tenían aproximadamente la misma altura, y Wan-Ten también era muy apuesto, con un poco de suavidad en sus hermosas líneas, que no era penetrante. Wan-Ten ejerció fuerza sobre sus pies y los músculos de sus piernas tenían un poder explosivo asombroso, casi como una ráfaga de viento, y estuvo frente a Shu Jingzi en un instante. El aura dominante que apareció en su rostro conmocionó el corazón de Shu Jingzi, que hombre tan terrible y despiadado. Estallido. Los dos puños chocaron, produciendo un ruido fuerte, como el de un hierro martillado. Además, no necesitaba respirar en absoluto, la energía en su cuerpo era infinita y sus puños eran densos como la lluvia, aplastando a Shu Jingzi. Shu Jingzi también era igual, las células de su cuerpo podían contener docenas de veces más energía que las de la gente común, por lo que naturalmente no temía una guerra de desgaste. Los dos se golpearon, tú me golpeaste y yo golpeé, sin ninguna defensa. La fuerte estimulación visual daba miedo. Estallido. Los dos se dieron puñetazos y Shu Jingzi fue lanzado hacia atrás varios metros. Sus brazos y puños ya estaban rojos y su cuerpo le dolía aún más. Se sorprendió. El cuerpo de Wan-Ten era demasiado fuerte, incluso más duro que la aleación de primer grado. El punto es que después de tantos golpes, la cara de Wan-Ten no estaba roja y su corazón no latía. El rostro de Wan-Ten estaba tranquilo, un poco sorprendido y dijo. ¿Te has hecho cirugía plástica? ¿Por qué preguntas? Shu Jingzi estaba desconcertado. ¿Entonces realmente tienes 16 años? Sí. Shu Jingzi asintió. ¿Qué familia importante estaría dispuesta a dejarte salir? Incluso si has cometido un gran delito, deberían pensar en protegerte. Shu Jingzi lo miró con ojos dudosos, sin entender muy bien por qué Wan-Ten dijo algo que no tenía relación con la batalla. Si realmente tienes 16 años, con tal poder de combate, eres comparable a los 16 de Iadan Buzi. Dijo Wan-Ten con voz profunda. ¿Son fuertes los cinco hijos de Adán? Preguntó Shu Jingzi. Jeje, Wan-Ten rió siniestramente y dijo. Tus palabras me dan curiosidad. ¿Quién eres? En el recinto, ¿alguien realmente preguntaría si los cinco hijos de Adán son fuertes? ¿Qué pregunta tan estúpida? ¿Podría ser que te golpearon la cabeza y ahora te comportaste como un estúpido? A Shu Jingzi no le importó, sacudió los brazos y dijo. Admito que eres fuerte. Pero aún no he perdido. Wan-Ten dio dos pasos atrás y realizó un movimiento inicial. La forma en que golpeó al maestro hasta matarlo con puñetazos al azar fue realmente grosera, ¿cómo podría ser digno de vivir en la ciudad de Nua? Durante mucho tiempo, Nua City y Adam City se han basado en la técnica antigua y se han complementado con tecnología. Patada. Shu Jingzi usó la pared detrás de él para ejercer fuerza sobre su pierna derecha y su cuerpo voló casi dos metros de altura. Acumuló fuerza en su mano derecha y la estrelló contra la cabeza de Wan-Ten. Este golpe fue extremadamente poderoso. Si impactara, la aleación de primer nivel se rompería por la enorme fuerza. Wan-Ten parecía tranquilo. Dio un paso adelante con su mano derecha y empujó hacia afuera en el momento en que tocó el brazo de Shu Jingzi. Presionó su codo hacia abajo y desvió fácilmente el poderoso puñetazo de Shu Jingzi. Shu Jingzi se tambaleó y pasó de lado. Wan-Ten se dio la vuelta y le dio una patada en la espalda con un látigo. Con un bang, Shu Jingzi rodó y se arrastró siete u ocho metros más allá. En términos de experiencia de combate real, Wan-Ten aplastó absolutamente a Shu Jingzi. La técnica antigua puede ser utilizada por las dos ciudades principales en tecnología hasta ahora. Aunque ha sido suprimida, no debe subestimarse. El simple uso de levantar, mover, interceptar y tocar siempre puede encontrar las debilidades del oponente. Shu Jingzi se levantó y saltó dos veces. ¿Es tan fuerte la técnica antigua? Sigue adelante, público. Con una simple carrera, Shu Jingzi juntó sus piernas y voló hacia una patada lateral con mil libras de fuerza. La fuerza de la pierna hizo que el aire circundante se estancara. En el momento del contacto con Wan-Ten, Wan-Ten se movió, se inclinó hacia atrás y esquivó con mucha facilidad. Después de esquivarlo, Wan-Ten golpeó el suelo con una mano y se puso de pie al instante. Levantó la rodilla y el viejo simio colgó el sello, golpeando el corazón de Shu Jingzi. La reacción de Shu Jingzi también fue rápida, y presionó con ambas manos, y sus brazos estaban entumecidos por el impacto. Después de fallar el primer ataque, Wan-Ten no tenía prisa. Agarró las manos de Shu Jingzi que se estaban retrayendo con ambas manos, las tiró hacia abajo y usó la fuerza para darse vuelta y golpearlo en la espalda con el codo nuevamente. Puchi. El feroz ataque debe haber pesado miles de libras, y Shu Jingzi cayó al suelo y escupió sangre. En el combate cuerpo a cuerpo, Wan-Ten demostró plenamente sus antiguas habilidades, y Shu Jingzi podía utilizar cada parte del cuerpo para él. Shu Jingzi dio un salto de carpa, se limpió la sangre de la comisura de la boca y gritó en voz alta. El núcleo de contaminación dorada liberó energía y toda la persona se activó. A él no le importó y simplemente golpeó a Wan-Ten sin ninguna regla, intercambiando vida por vida, herida por herida. Wan-Ten se burló, sus manos se convirtieron en fantasmas y utilizó muchas técnicas como desviación, bloqueo, descarga y defensa para resolver la ofensiva de Shu Jingzi. Este ataque sin sentido consumirá rápidamente la energía del oponente, y no pasará mucho tiempo antes de que caiga al suelo como un perro muerto. Sin embargo, los puños de Shu Jingzi se volvieron cada vez más rápidos y ya no estaba claro si golpeaba o se retractaba. La velocidad de sus pies también aumentó y utilizó la velocidad del hombre lobo. Desde la distancia, Wan-Ten estaba rodeado por varias figuras. Estallido. Incapaz de defenderse a tiempo, un puñetazo le impactó en la espalda y Wan-Ten hizo una mueca de dolor. Estallido. Otro puñetazo le dio en la cabeza y de inmediato apareció un gran chichón. Estallido. 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 Cuando Shu Jingzi golpeó a Wan-Ten con el primer puñetazo, el corazón de Wan-Ten estaba en caos y los defectos aparecían con frecuencia. Nunca pensó que un día, un chico de 16 años sería capaz de golpearlo. Media hora después, Shu Jingzi se detuvo, jadeando. Wan-Ten también fue acorralado y su hermoso rostro también fue golpeado hasta quedar con la boca y los ojos torcidos, sangrando profusamente. Sus ojos estaban rojos y rugió, y la energía en su cuerpo vibró, y sus heridas sanaron instantáneamente. Estaba enojado, realmente enojado. Salió corriendo instantáneamente, se puso frente a Shu Jingzi y realmente lo golpeó con toda su fuerza sin contenerse. Grieta. Auge. Shu Jingzi no tenía miedo, la energía en su cuerpo también explotó y golpeó a Wan-Ten. Solo en términos de fuerza física, Shu Jingzi no era más débil que Wan-Ten, pero en términos de fuerza, ¿cómo podría compararse con Wan-Ten, cuya fuerza podría matar al contaminador durante 20 años? Los huesos de la mano de Wan-Ten estaban rotos, su piel estaba desgarrada y la sangre goteaba. Y Shu Jingzi fue derribado por su puñetazo, destrozando 5 habitaciones de ladrillo en fila y cayó al suelo. Mis huesos, están rotos. Wan-Ten miró su puño aturdido. Lo había probado y descubrió que su dureza era mayor que la de una aleación de primera calidad. Entonces, ¿qué tan fuerte es el cuerpo de Luffy? Por un momento, no pudo aceptarlo. Imposible, imposible. Luffy tiene solo 16 años y no es un genio como los cinco hijos de Adán ni un líder de una poderosa tecnología. Incluso si lo bautizan nueve veces, ¿será efectivo cada vez? ¿No producirá resistencia a los medicamentos? La razón por la que se suprimieron las antiguas técnicas de la ciudad de Nua y la ciudad de Pangú es porque no se desarrolló ningún fármaco que redujera la resistencia a los fármacos. De lo contrario, si los fármacos de la ciudad de Adán o la ciudad de Ebe se hicieran públicos y los utilizaran personas que practicaran las antiguas técnicas de la ciudad de Nuapangú, la resistencia a los fármacos se reduciría y su fuerza definitivamente crecería de manera explosiva. ¿De qué ciudad principal eres? Wan-Ten rugió y caminó hacia Shujingze. Sin embargo, buscó en el área y no encontró a Shujingze. ¡Ah! Wan-Ten rugió de nuevo para desahogar su ira. Lo intentó, pero fracasó. Fue descuidado. Al otro lado, la hermana Kiu sostuvo a Shujingze y cruzó diecisiete o dieciocho paredes. Sintió una sensación dulce en la garganta y escupió una bocanada de sangre. ¡Oye, despierta! La hermana Kiu abofeteó el hermoso rostro de Shujingze. Ejem, Shujingze se despertó, todo su cuerpo ardía. El ataque de Wan-Ten con toda su fuerza fue demasiado aterrador. La enorme energía se transmitió a todo el cuerpo a través de su brazo. En ese momento, fue como si lo hubiera golpeado una corriente de alto voltaje y sus músculos y meridianos resultaron dañados. Si no fuera por su fuerte capacidad de recuperación, Shujingze no se despertaría ahora. Gracias, hermana Kiu. Tú, me salvaste otra vez, dijo débilmente Shujingze. El cuerpo necesita energía para recuperarse continuamente. El desenfreno en la etapa inicial puede suprimir a Wan-Ten, que es equivalente a la fuerza de un contaminante durante veinte años, con la fuerza actual, que consume mucho. ¿Quién te dijo que fueras tan guapo? La hermana Kiu se apoyó en la cama y no tenía fuerzas para moverse. Los dos se quedaron dormidos así como así. Amplio sótano. Fue deprimente, sin la risa y la alegría de antes. Incluyendo a Shujingze, un total de dieciséis personas salieron, pero ahora sólo ocho personas han regresado. Casi todos resultaron heridos. El tío D, con gafas de sol, permaneció allí inmóvil, jugando con dos nueces en sus manos. Tío D, la familia Wan envió demasiada gente esta vez y el equipo era bueno. No sólo el equipo de asistentes especiales de la familia Wan, sino también los asesinos invisibles criados por la familia Wan, casi todos concentrados en el oeste, por lo que nuestros hermanos sufrieron. El que habló fue el capitán de este grupo de asesinos invisibles, el que quería competir con Shujingze en matar a más personas, llamado Li Chenglong. Y sospecho que hay algo mal con este recién llegado.